Y esto se va rimando en la gente ¡Morfi! Es el aroma de cacerola para morfar Una cebollita picada ¡Uh! Mucho queso Tomate y eso Tan especial Un ruido de plato que va sonando sobre la mesa El aire empieza a perfumar ¡A vos! Y una comida que une a todo con alegría ¡En sintonía! ¡Felicidad! ¡Se viene el morfi! ¡Todos a la mesa! ¡Ay, se viene el morfi! ¡Todos a la mesa! ¡Se viene el morfi! ¡Todos a la mesa! ¡Todos a la mesa! ¡A vos! ¡Buen día! ¡Buen viernes! ¡Bienvenidos! ¡Sí! ¡Bienven 5 de febrero! ¡Bienvenidos a Morfi! ¡Todos a la mesa! ¡Bienven día! ¡Muy buen viernes para allá! ¡Llegó el viernes! ¡Señor! ¡Bravo! ¡Hasta yo estoy contento! ¡Sí! Viernes previo al fin de semana largo Imagínate la cantidad de gente que debe estar feliz Nosotros venimos el lunes ¡Nosotros venimos! ¡Hacemos la cena en vivo! El lunes ¡La gran peña de Morfi! ¡Mirá qué bueno! ¡Bravo! Peña posta a posta ¿Y hoy? Y hoy Si te gusta cuando hacemos asados XL Hoy es todo a la parrilla ¡No! ¡Excelente! ¡Bravo! El último día de Santiago antes de las vacaciones Se la juega y hace ¿Qué hace? ¡A la parrilla! ¿Qué hace? Matambrito ¿Hacía a la cruz? Sí ¡Vacío! ¡Ahí está! ¡Hace todo! Mirá, mirá ¡De verdad! ¡En todo el asador! ¿Cómo se divide entonces esto, Santiago? ¿Qué tenés en la cruz? ¿Qué tenés en el disco? ¿Qué tenés en la parrilla? Perfecto A la cruz vamos a tener pechito de cerdo Con una salmuera que te morí, Gerardo ¡Impresionante! ¡Excelente! Eso por un lado Me vengo por acá porque estoy calentando el disco Mollejas al disco Mollejitas al bardeo, señores ¡Qué rico todo! Yo quiero, quiero mollejas Me escapó el aire, me parece Mirá, no, no se escuchó Perfecto Y tengo la parrilla ¿Qué tenés? ¡Uy, me mata! ¡Me mata! ¿Cuánto se duró como? ¡Uy! ¡Mirá! Salchicha parrillera Salchicha parrillera Chorizo Me estás matando, hijo de tu madre No lo digas, no lo digas Me estás matando Tengo morcilla, tengo vacío Tengo que ir a la ruta, después me tengo que ir a ver a central Me quiero detener en dos cosas muy rapidito A ver En tu gorra, Santiago ¿Te gusta? Ah, no lo voy a decir Muy panchera es Está buenísima la boina Y el Gerardo Sí Que tiene esta particularidad como los niños que cuando quieren algo, vos zapatean Sí Hace eso Dice ¡Yo quiero asado! Es que Loco, me mató ¿Sabés cuánto es? Perdón Sí Hay algo más rico ¿Cuánto es que no come acá? Hay 20 Sí ¿Cuánto es que no come salchichita parrillera? Que te van a entrar a mano No, un montón El que comió hace poco No Yo comí hace poco Hace poco Cámara 3, cámara 2 Mirá, 3 No es tan común No sé por qué uno come más chorizo que salchichas Y sabés que sí, al final sí A mí me gusta más la salchicha parrillera A mí también Y hay salchicha parrillera para todos Mirá, qué bueno Bueno, hoy A la parrilla A la cruz Al disco En el gran asado De Giorgini Más que nunca Todo eso Unos invitados divertidísimos ¿Quiénes vienen? Viene Tristán Sí Y viene Corona ¡Qué bueno! ¡Llá, vamos! Viene Tristán Vuelve Tristán Y un artista que yo llevo en el corazón Un artista de verdad Sí Lo banco a muerte de toda la vida Lo amo Viene Jorge Corona Y por si fuera poco Por fin Van a conocer Atención Yo lo estoy viendo Van a conocer Al nuevo chef flaco Que pasa el chef Van a hoy Se puso las pilas, eh Sí, sí Se fue el Kenti A la posada del Kenti Y la verdad Sí Vino con 10 kilos menos Muy bien ¡Bravo! 10 kilos menos De hecho Echarrí 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 Pidió vacaciones en La Leona Sí Y las más altas autoridades del canal Llamaron a Cristó No, en serio Para que lo podía reemplazar No te puedo creer El nuevo galán de Terefé ¡Bravo! Muy bien Pero bueno Se ríe, se ríe Hay que cocinar Tenemos una mesa de desayuno hermosísima Te va a encantar todo Enseguida te mostramos Pero antes Como les digo siempre El amor es fundamental en la cocina Pero con el amor solo no alcanza No, nada De cocina Algo hay que saber Le damos la bienvenida A nuestra orquesta de cocineros ¡Vamos! Muy bien Nuestra orquesta de cocineros Los cocineros de Morphe ¡Bravo! ¡Uh! ¡Hola, Ro! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Eso, Kari! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Uh! Muy bien, muy bueno Un poco más Volvió Te encanta vernos a todos pabeando con esto Mientras vos trabajas, yo sé que lo disfrutás mucho, Karina Volvió la patineta Porque tenemos que ir De la parrilla Al estudo Mucho viaje Entonces con Santiago nos lo trajimos ¿Estuviste practicando? Porque la manejas mejor No, no, es de Santiago, no es mía Pero me quiero comprar una Chicos, atención Los programas de cocina Siempre decimos nosotros Son como un género en la tele Al que nosotros nos sumamos Tratamos de hacer algo nuevo Pero todo el tiempo sabemos que Este programa de cocina existe Porque antes hubo otro y otro y otro Y así se construye la televisión en Argentina Hoy El número uno Donia Petrona Toma vida en nuestra mesa Mirá que bueno, que lindo En el desayuno de hoy Es sacado de las recetas originales de Donia Petrona Hecho además como se hacía en su momento Impresionante Mucho huevo, mucha manteca Todo de verdad Ya vas a ver el desayuno ¡Qué lindo! Donia Petrona Originales, originales Respetando las cantidades y los ingredientes exactos Gerardo ¿Qué pasó? Está ido Está ido Corazón ¡Oso! ¡Oso! Muy bien ¿Qué se come? ¿Qué se come hoy? ¿Qué recetas tenemos hoy? Santiago Hoy tenemos el asado que está Santi Ahí no sé si nos va a contar Qué bien que va a hacer ¿Qué pasó? Gerardo, ¿estás comiendo? Ya estás comiendo Cuidado ¿Qué pasó ahí? No, esto es la receta de Donia Petrona que vamos a hacer Claro Sí, sí, un clásico Es un clásico Que hacían nuestras abuelas, nuestras madres Bueno, todo salió de Donia Petrona Así es Esta rollo de dulce de leche Bañado con chocolate Hoy sí, ¿eh? Qué delicia, ¿eh? Ariel, mañana debuta en fútbol ¡Bravo, Ariel! Muy bien Muy bien Bien, tus otros compañeros, ¿no? Están los otros compañeros ahí Vamos a presentar todo el equipo Sí, había como un frijito ¡Qué lindo, Ariel! Sentí un frío en el pasillo No sé a qué se debe No sé a qué se debe Deben haber dejado las dos puertas abiertas Algo corriente de aire ¡No! Decime Eh, la receta express Tenemos receta express, Rodri ¿De qué se trata? Una receta hiper express Ajá Sí Hoy la verdad que es muy buena Son unas pizetas parrilleras Ah, mirá O sea, unas pizetas distintas No es como masa de pizza Sino que vamos a usarlo Con la misma masa de la empanada ¿La que compramos? ¿La que se compra? Mirá qué bien Vamos a freírlas Y vamos a hacerle un salteado Con chorizo, con barbacoa Y después lo vamos a gratinar No sé lo que es Oh, solamente en cuatro pasos Ustedes tienen que hacer esto Cuatro pasos muy rápido Chorizo tiene ¿Qué es chorizo? Esto en vez de ser carne picada Lo hacemos con la carne y el chorizo Mirá vos Entonces salteamos con un poquito Y después lo gratinamos Con un poquito de subuleto Buenísima Es increíble La verdad es imperdible Me encantó ¿En cuántos pasos dijiste? Cuatro pasos Cuatro pasos Sencillos Muy bien En cuatro pasos Bueno, Gerard Me encanta la cara de ilusión Que ponés cuando te dice cuatro pasos Como si no supieras que te va a mentir Así funciona el amor también Así funciona el amor Las mujeres tenemos esa particularidad En línea general ¿Cuál? Sí, sí, sí Y lo opuesta Siempre redoblamos la puesta Volvemos a confiar Le ponemos actitud Somos así Hasta que nos hinchamos Ahí Chau Chau Chau, adiós Te fuiste Bueno, esa virtud Esa característica de las mujeres Mira, las mujeres te cuentan Perdona, perdona Y se cansan Sí Esa es la De todas las características Que las mujeres ponen en juego En una pareja Es la única que reivindican Todas las mujeres te cuentan Que son así Todas las mujeres te dicen Que apuestan, apuestan Y apuestan Y cuando se cansan Se rompen la guinda Se corta todo Es verdad que son así Pero son muchas otras cosas También De las que nunca escuchás hablar ¿Te das cuenta? Es como si Los hombres se equivocaran Siempre solos Claro Como si no tuvieran amigas Que les cuentan otras cosas que hacen Es curioso, ¿viste? Es muy curioso Sí ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Estoy hablando de cómo son Estoy hablando de lo que Karina acaba de decir Las mujeres Perdonamos, perdonamos Y después nos cansamos Ah, perfecto Muy bien Es cierto Es cierto Ni hablar Y son muchas otras cosas Que nunca De las que no se escucha hablar Bueno Si ustedes sacaran el tema Lo conversaríamos muy abiertamente Pero no es un tema que vos sacas Definitivamente no Perfecto, muy bien Son todas buenas Entonces, escuchamos una cosa Ay, Dios mío Madre de Dios Pero bueno Santiago Sí Vendeme bien El grande Pará Es el asado Más grande Sí Que hicimos En la historia De Morphe Todo a la parrilla Es cierto Acá, me una Tenemos Pechito de cerdo A la cruz Mirá lo que es esto Mirá ese pechito de cerdo Tengo dos pechitos de cerdo A la cruz Que están marchando Con leña Con una salmuera Que te morí Gerardo Una salmuera Te la voy a dejar picando Sí Pero quedate ahí Porque la salmuera es increíble Por otro lado Asado Vacío Perdóname, perdóname No, perdóname un minuto La salmuera que vas a preparar La vas a enseñar a preparar O vas a hacer como siempre La vas a encanutar Para que la gente no sepa Por qué los invitados Dicen que es todo tan rico No, la voy a mostrar De punta a punta De punta a punta Mirá Pasa, 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 pasa Un ingrediente de la salmuera Sería una novedad Porque ¿Qué es eso? Pasalo de nuevo Pasalo de nuevo Despacito Mirá ¿Qué? Champán Uy Champán Cidra Cidra Magia, es magia Magia Salmuera Samuel la consiguió Bueno Habitualmente le pone Como un menjunje al asado Del que no habla Del que no habla Le miente al público Pero hoy le va a contar todo Se va guardando secretito No me guardo nada No me guardo nada Lo va compartiendo a cuentagotas No, no digan eso Bueno, vas a tirar entonces Al mismo tiempo Un asado a la cruz Un asado a la parrilla Y algo vas a hacer al disco también Voy a hacer bollejas al disco, Gerardo Qué bueno Muy bien Yo gracias Gracias que estoy pudiendo Prender el fuego Y meter variedad De cosas arriba Arriba de la parrilla Y que más o menos Me sale bien a término Bueno Todo cosido Imaginate si tuviese que hacer Al mismo tiempo el disco Al mismo tiempo la cruz Como al final No invito No puedo arriesgar mucho La sensación Mire, está todo el tiempo Como por invitar Vengan cuando quieran Cansada estoy De invitar Me imagino Vengan cuando quieran Cuando quieran venir Vengan No es así Una invitación La gente de Oeste Va a comprenderme Y va a saber Que en general Es muy difícil A ustedes Llevarlos para el Oeste Ay pobrecita Ay pobrecita Creen que es el lejano Oeste Allá que formaste De otro país No sé No, acá no hay nadie Capaz de hacer 20 kilómetros No, lo que yo quería decir Es que el cocido de Karina Debe ser muy cocido ¿O no? Muy cocido Muy cocido Suela, ¿no? No, yo hago de todo ¿Sí? Hago de todo ¿Sacás jugoso? Al punto que a cada uno le gusta Mirá que bueno Sí, claro Muy bien Gran anfitriona Te saco la pechuga más jugosa La voy manteniendo A otro tiempo Que la pata y el mulo Está muy bien esto Otra que cuenta Cómo le sale Genial Está lleno Está lleno Esto está lleno Invite Invite que vamos Acá no sabía Santiago Está lleno de gente que te cuenta Pero no importa Bueno Atención Atención Porque por fin Sí La mesa de desayuno Rinde homenaje A las recetas Más tradicionales De la cocina De la televisión argentina Mirá que bien Fran Que es un maestro Agarró El libro de Doña Petrona Que te lo voy a mostrar De su tía posta Sin tapa Hecho parcha En fin Hizo las recetas originales Atención con la mesa de hoy Porque hoy se le rinde A homenaje a Doña Petrona Y más que nunca El mantel parece De la época Esbordado Claro Todo el año El cuete Lo rico O sea Cuando yo era chico Ya había Lo rico Estoy muy viejo ¿Te conté? Bueno No tan No muy 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 Terrible Eso es todo de acá Ah No no Ojalá Imagínate Lo vamos a seguir trabajando Lo rico Lo rico Si es lindo Si es lindo Es más rico Es más rico Cocinera como yo No hay dos Ya mi fama Es internacional Música de club Si me llaman de París Y me buscan de New York Cocinera como yo No hay dos Preparando un plato Mirá Eso es el brazo gitano Lo que veíamos antes Sí Buenísimo Que es un arroyo dulce leche Y chocolate Sí Ahí está Es mortal Mirá lo que es eso Qué delicia A ver la arriba como se ve Qué rico Se llama brazo gitano O tronco de navidad Claro También Mirá lo que es eso Mirá 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 Y se abre Y se abre Y hay más Y hay más Y esconde limón Cuántas cosas Esa torta que vemos ahí Es la torta arena bañada En chocolate Mirá 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 Boudic inglés Qué rico Hay alfajores de mandioca Mirá Flan de dulce de leche Que nos gusta a todos El clan con dulce de leche Flan de dulce de leche Con frutillas arriba Ahí lo estoy viendo Qué clásico Torta arena bañada en chocolate Qué buena Por Dios Te quiero Bombas de crema y pastelera de chocolate Me gusta Quiero comer todo Todo Yo también Ya Vamos ya Muy bien Un aplauso Para nuestra mesa Hola Ari El lastre del programa Que afortunadamente Se lo está llevando El fútbol Ariel Rodríguez Buenos días Belén Ariel Chicos Hola buen día Perdón ¿Ya se sienten saludados todos? Sí Al ataque Vamos que no hay más Vamos con todo Cortame ese flan que me muero Cortame ¿Qué querés comer Gerard? Todo Todo Un poco de cada cosa Mirá este hijo de su madre Se está comiendo ¿Cómo haces tan rápido? Ya empezó Cuando vos mordés Y desborda por todos lados Qué placer Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Este es el arrollado Ahora cuando venga Santi va a cortar el flancito ¿Querés que corte el flancito? Yo te corto el flan si querés Por favor te lo pido Sí Vamos a pedir Tenemos No tenemos El arrollado Se crecieron que estaba tenedoreando esta torta ¿Cómo voy a ser tan ordinario? Escúchame Por favor Estoy comiendo el arrollado dulce de leche Sí Ese es el flan de dulce de leche Y viene Buenísimo Acá esta mesa viene Cristóf con 10 kilos menos No Pobre Es un rugby ¿Cómo va a ser? Es un puma Es un rugby Bueno Muy bien Ah pero en la postada de Kenti Te ponen agüita Te dan comida sanita Acá quiero ver lo delante del flan con dulce de leche Cristóf Acá te quiero ver Buen día Buen día ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué velocidad? Qué olorcito está Nos estaría faltando la espátula Sí Para servir Perfecto Y algún plato de más Santi si es posible Tengo platos Tengo espátula Tengo patinita Está muy bien Buenísimo Che esto está mortal Está bueno ¿no? No bueno Propongo Che nadie puede hablar Yo estoy concentrada No quiero que esto se recalga ¿Está bueno? No sobre mí Pasan dos cosas A ver Estamos esperando que venga Santi Y nadie puede hablar Ahí está Santi Muy bien Santi muchas gracias Es muy impresionante esta mesa Pásame por favor Ali el libro Este Ah ese libro estaba en mi casa Esto no sé si es para jugar al padre O para servir una torta Frank Frank es el genio Que ama esto Que cocina esto Sí Trajo El recetario de Doña Petrona Muy buena No tiene tapa Claro Porque es el de verdad Que usaba su abuela Quien lo tiene Lo tiene así Claro Se lo fue haciendo perche Imagínate Además un libro tan tan alto Con la encuadernación de los de antes Es muy difícil de bancar Sobre todo Porque los libros de cocina Se abren Se dejan Se usan Como hay que hacer con todos los libros Este Me encanta Y estas recetas que tenemos hoy Son las originales Ya nadie le pone tanto huevo ¿Qué tenemos acá? Bien Tenemos en la mano de Karina Un flat de dulce de leche El flat de dulce de leche Doña Petrona Porlito de leche Arriba de 12 huevos Claro Mínimo ¿Viste qué? A las duplas que conducen Se le llaman pareja televisiva Pareja televisiva Esta pareja televisiva Ahora tiene Un heredero Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Es hermoso De la unión de nosotros Salió un flan Salió un flan Salió un flan Y yo te lo voy a cuidar Cuidado Porque es un flan de dulce de leche No es un flan de vainilla O sea Leche, huevo Dulce de leche, azúcar ¿Qué van a enseñar a hacer? Ah El brazo gitano El brazo gitano Que es básicamente Un arrollado Arrollado navideño Tronco de navidad Como se lo conoce también ¿Este es el mismo? Es el mismo El pionoro casero El pionoro casero Es lo que te voy a enseñar A hacer en minutos nada más Estaba en todas las mesas Una preparación liviana Para poder hacer pionor Con dulce de leche Claro Con una crema de chocolate ¿No te has ganado de cantar ahora? No, no No harías pimpinela ahora mismo Ya, con la boca llena ¿No estás como emocionado? Ya, ya, ya O sea que estoy para Te canto todo, loco El día viviré ¿Cómo? ¿Cómo? Pensando en tu sonrisa No es así No, ahí canta Tiene un repertorio No, no, siempre canto la misma Somos pareja La veo Por eso hay pareja musical La veo Todas las noches por la playa a pasear Y no sé Y no sé De dónde viene Y Y se ha ido a Dios ¿Está conocida? El sincero equipaje Para tan largo viaje Las penas Que vuelven en el corazón ¿Vos sabés? Yo con esto Nosotros con esto Cerramos Gracias por venir Todos los días Nos íbamos con esto Sí Nos íbamos con esto Bueno Impresionante ¿Qué pasa ahí? Bien Tenemos alfajores De harina de mandioca Uy, mirá Está buenísimo A ver, Petron Una precursora Con el no usar Harina, avena Para los celíacos Ideal Ah, mirá que bien Ideal Sí Tenemos unos alfajorcitos Con harina de mandioca Decida mandioca Que estuvo bárbaro Que yo me comí uno Y que quedó riquísimo Quedó riquísimo Perfecto Juan Manuel se comió uno también ¿No es cierto, Juan Manuel? Uno ¿Estaba rico? ¿En serio? Ah, no, no El amigo lo cobra Muy bueno El amigo que viene a visitarnos Muy bien La torta arena Bañada con chocolate Es una torta Que tampoco tiene harina Sí Es una mezcla buenísima Boudin inglés Clásico Sí Boudincito Con frutas abrillantadas Un poco de nueces Scones De limón Y tiene las clásicas bombas El profiterón Sí, tremendas Con crema Y bañadas en chocolate Está buenísima Este arrollado mortal Te lo enseñan a hacer En cinco minutos Compia o no No casero Gracias Gracias Buenísimo Sí, si le ponemos a Cristóf Un montón de cosas cerquita No, esa es maldad Sí, pongámosle todo Como ella come Y no engorda Hay buena voluntad Como ella come y no engorda Bueno Juan Manuel Que los saludamos Venía, cumple ocho años Vino con la mamá Gracias por venir a visitarnos Un amigo de la casa Y ahora sí Y ahora sí Llegó el momento Vuelve el fútbol Viejo Sí, señor Qué lindo Cómo se extraña, eh Ay, Dios No es cierto Yo me agarro el auto Que pasó mucho tiempo Yo Sí, perdón No, no Yo agarro el auto De la cama Y voy a ver la central Con San Boca El viaje Claro Con el marido De Victoria Neto Viste Vino a con Victoria Neto El marido de central Nos mandamos saludos Nos vamos ahora Nos vamos a dar Y volvimos mañana Para el que disfruta del fútbol Es como si volviera Las dos sesiones de terapia de la semana La posibilidad de ir al gimnasio ¿Tanto? Tanto Sí La posibilidad de ir al mar La posibilidad de ir al mar Te vas al mar, ¿entendés? Claro De verdad, eh Funciona así Sí Mirá vos A mí me gusta mucho Que comienzo el libro Moby Dick Que está el tipo Dice, ¿pueden llamarme Ismael? Yo, dice el tipo Así empieza El tipo termina buscando La ballena más grande del mundo Pero no va para cazar ballenas Va porque tiene la guinda hinchada El tipo El libro no dice Ay, me ha cazado una ballena Dice Yo Cuando estoy un poquito hipocondríaco Un poco melancólico Me voy al mar Termina buscando a Moby Dick Y esto es lo mismo El fútbol funciona con el Moby Dick Y los balones Yo cuando ando un poco loco O me voy a jugar O me voy a ver un partido Y te escanea la cabeza Es impresionante Yo lo veo así Sí, sí, se extraña Y a vos te gusta mucho también Sí, yo no voy a la cancha habitualmente Pero veo mucho fútbol Y cuando no está Parece que falta algo Sí, además lo que pasó Fue que terminó antes Ah, puede ser Con el tema del calendario Desde Principios de diciembre Un poquito antes Inclusive algunos equipos Dejaron de jugar Por lo tanto se hizo largo El receso Vamos a arrancar con varias cositas Vamos a terminar con una imagen Bastante particular Vamos a ir rápido Porque yo lo quiero ver a Cristóo Flaco Muy bien Lo quiero ver a Cristóo Flaco Así que vamos a ir rápido Lo quiero decir una sola cosa Para mí Siempre hablamos en broma De los candidatos de Karina No fui yo esta vez No pasa nada No pasa nada Se cayó un tenedor No pasa nada Muy bien Esta vez yo no fui Qué curioso, ¿no? Siempre soy yo Bueno Siempre hablamos de los candidatos de Karina Para mí Uno que tiene un pay con River Para mí tiene 10 veces más chance que otro Alguien que le hace fácil Ir a ver River Suma puntos Suma, sí Hay muchas cosas que van sumando Muy bien Si vos tuvieras, por ejemplo, una hoja de la licitación Viste que tenés que ir sumando Por antecedentes Por propuestas Si llamáramos a licitación en busca de novio No de hombres que tenés 10.000 revoloteando Hay un montón de otros ítems que tienen que cumplir Antes de tener un pay con River Claro, sí, da igual No, yo sé Y por lo que me entero Tenés como un revoloteo importante Tenés como mucha gente revoloteando Pero lo que yo quiero decir Para mí En la ficha de la licitación Sí Un tipo se presenta a licitación para construir un puente Sí Tiene antecedentes Proyectos Propuestas ¿Es así? Sí Si llamáramos a licitación En la columna de Antes ¿Qué tengo? El que tengo, sí ¿En el que tengo? Sí Y te voy a llevar a ver arriba sin problemas Entro con el auto Te llevo al palco Gana, gana Suma, suma Suma Suma, por supuesto ¿Sabés qué? Hace mucho tiempo Y si juegan y te cuento Y si juegan Alma de botinera ¿Sabés quién tiene alma de botinera? Todavía no saliste del clóset como botinera, ¿no? Nunca Ya no entro en esa cárcel Sí Ya soy grande yo Sí, entra Soy grande Todos los chicos hoy tienen veintipico de años, Gerardo Olvidate Ay, ay, ay Soy mayor Avance Les cuento lo que pasa Tengo una Te cuento, Chufa Lo que pasa Tengo una vieja chota acá Que dice, estás grande Para botinera Ella está la grande Esta juega todavía ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene mañana? El jugador más grande de Tigre Bueno, Camoranesi Ese entrenador tiene 39 Está bien Está muy bien Perfecto Pocho y Shua tiene 36, creo 36 tiene el Pocho También ¿Ves? Por eso te digo Hoy nos van a visitar tus compañeros comentaristas Mirá, a los cuatro los voy a agarrar así Y les voy a pedir el listado de teléfono No hace falta No hace falta Hoy, a esta hora 10 y 25 En todas las concentraciones Sí Hay un televisor prendido Como, claro Y este chiste que hiciste Ya notaron Se va a transformar en Hay muchos jugadores de fútbol viendo este programa ahora mismo Ay, en serio Para Sí, sí ¿Vos vas a hacer una cosa? ¿Aprovechá? A mí, miráme todo lo que quiero Yo me dejué 5 minutos y me he dejado el viernes pasado Escuchame una cosa Pensá que ahí están Sí Yo no sabía que tenías tanta alma de botinera Lo dije en joda Mirá cómo te gustó Escuchame No, me estás tirando la lengua, Gerardo Mirá Te estás viendo Te estás viendo De todas las concentraciones de fútbol de primera del país Porque empieza el fútbol este fin de semana Sí Te les ven boca Sí, claro Quiero que presentes El deporte Como si estuvieras tomando conciencia Que hay Ramillete de jugadores De primera Que es como un ramillete de chongos de primera Sí Viendo este programa ahora mismo Sí A la una A las dos y a las tres Quiero Sí, que diga Con conciencia Por ejemplo Sí Hay casados Pero también hay solteros Divorciados Sí Entrenaron Todos transpirados Se sentaron así Después de correr un poquitito A ver un poco Morfi en Telefe Y escuchar a Ariel Rodríguez Y se encuentran con Karina Sampini Que dice Me gustan los jugadores de fútbol Y están esperando que Ariel diga ¿Qué pasa en el deporte? Preséntalo sabiendo que están ahí Ok ¿Querés alguna música en especial? No Pero ya que me estoy concentrando Porque yo tengo la mirada como ¿Viste Zulander? Que tiene la mirada magnum Bueno Yo también Tengo una mirada Karina No, música, música, música Sí, me cagan de risa todos acá atrás Perdón No No Tampoco es mala palabra Como puteada Cuando lo decís vos Lo digo yo Y te enojás Pará No, una musiquita más romántica Más sexy Una música sexy Necesito Cari, quiero que vuelva al fútbol Por favor Sí, claro Depende de este mensaje Música sexy, a ver Los jugadores abandonan No van a ir a jugar Gerardo Van a querer venir para acá Escuchá, escuchá, escuchá Ahora sí Para vos Jugador de primera Esto preparás para volver Mi compañera Soltera Karina Sampini Tiene algo para contarte Como estás cansado Arrancó fuerte Y no querés moverte Todo Que lo podemos hacer Llegar a tu casa También el deporte De la mano de Ariel Rodríguez Bravo Grauza Muy bien Bravo No vamos a profundizar el todo No puedo seguir Yo Después Como lo que le podemos hacer llegar A vos A vos que estás bien Creo que es una pantalla de televisión No es de verdad Que va Verdad, eh Bueno, Ariel, deporte Cuidado de bárbaro Vamos, vamos rapidito Presentación Ya vos que empecirá el otro Está casado Que empec Presentación de Boca Perdón Pocho y yo a eso lo nombré Por la edad Estábamos hablando de la edad De futbolista No por nada en particular Aquí tenemos la presentación de Boca De ayer Ante su gente Mañana 21 horas Boca Temperley Por Telefe En vivo Boca Arranca el torneo Por Telefe Mañana 21 horas En vivo Frente a Temperley En cancha de Banfield La que está la presentación La verdad Parece un Ver a los jugadores Boca parece un seleccionado Después lo que tiene nuestro fútbol Es que Las grandes cosas Las chupa Las lleva hacia abajo Hace que tengan que salir a pelear Y a remangarse Es decir Que no se puedan lucir demasiado Todo aquel que Juega bien Y resalta Enseguida tiene que salir a remangarse Y a pelearla Por eso uno ve el equipo de Boca Y dice ¿Cómo puede ser que tenga este equipo de Boca? Es una selección ¿Y dónde juegan? ¿En Telefe? En Telefe Sábado 21 horas Antes por supuesto Empezamos a las 17 horas Con otro partido Que es Argentinos Juniors Frente a Tigre Situación divertida Relacionada con Boca Saben que siempre nos vamos Para otro lado Presentación de una película Ayer Rocky El hombre es Rocky Salón Presentando Gris ¿Qué tiene que ver esto? Con todo ¿Qué le acercaron? De repente le puso una camiseta de Boca El tipo dijo Sí, yo soy hincha de Boca Ahí está Rocky Miren Una cosa increíble Que salió de la nada Impresionante Pero un fanático aprovechó Se metió en el medio Le llevó la camiseta Ahí está, miren Le llevó una camiseta El tipo dijo Sí, sí Y posó con la camiseta de Boca Rocky No sabía que era la camiseta O sea Agarró la camiseta por el fan Es de Boca Para la presentación Mirá Vos ves esa foto Y decís ¿Qué decís? Rocky es de Boca Claro, Mario Rocky es de Boca Muy bueno Típica hincha de arriba Acercate vos y a la de arriba Que a vos te lo agarras también A vos te lo agarras seguro Pues el de Boca ganó Boca Es así El que no agarra la de Boca Miren quién es Porque fue presentado Ayer Una de las grandes incorporaciones Del fútbol argentino Está feliz Andrés D'Alessandro D'Alessandro Osvaldo La cantidad de grandes futbolistas Que han vuelto al fútbol argentino En este mercado La verdad La presentación es fantástica Dan ganas de sentarse En la televisión mañana Para ver los partidos En Telefe Ahí está Andrés D'Alessandro River juega frente a Quilmes No va a jugar seguramente D'Alessandro Va a ir paso a paso Con tranquilidad Pensando en el próximo partido Ni cinco minutos No creo No creo que juegue cinco minutos Tranquilo, tranquilo No, también para que se lo vea un poquito Vos querés una presentación Bueno, el que puede llegar a jugar un ratito Puede ser el tanque Dennis Independiente Que es uno de los tantos nombres ¿Recuerdan las sanciones Para estudiantes y gimnasia? Sí Entre tres y ocho fechas ¿Te llamaron para jugar un picadito Con Morphy Los de estudiantes O los de gimnasia? No No, ¿por qué? Porque tenés partidos Puedes hacer partidos amistosos Ajá Ah, sí Para descontar las sanciones Ah No, no, no Echa la ley Echa la trampa A todo esto Obviamente La Asociación del Fútbol Argentino Tiene que chequear Los amistosos Que vos haces Pero Va a terminar jugando contra Equipos menores Para apaciguar un poco las Las sanciones Y por último Perdóname Tan barato Puede ser Cagar Con sus palabras Agarrarse a trompadas De verdad Agarrarse a trompadas A una cancha Porque no es que Un gesto Un empujón Se agarraron a trompadas Posta El arquero hacía así Viste como cuando Yo de que iba a bailar Que no hubo un tipo que hace así Viste que No vino un gama Gente de pelearse así Ocho fechas para el fútbol Es una sanción importante Son dos meses sin jugar Es una sanción importante Para mi gusto Pero si los amistosos Hay que educarnos Es muy grave lo que pasa Totalmente Hay que cambiar Y yo entiendo que Hay que cambiar de raíz Que los problemas de la sociedad Pero a ningún punto Hay que empezar a atar las cosas Muy bien Y cambiar Muy bien La última Sí, la última Ayer, la verdad Me estoy preparando En esta nueva vida de comentarista Me estoy preparando Veo mucho fútbol Ay, tiene una nueva vida de comentarista Ay, él Viendo Ay Terminé viendo fútbol escocés Ay, él mirá Mirá lo que me pasó Mirá Viendo fútbol Mirá Ahí está mi tele Pumba para arriba Pumba para arriba Mirá esto, cariño Mirá, eh Me encanta el sistema de grabación Pumba para arriba Mirá esto A los cartazos Pumba para arriba ¿Cuánto vamos? Mirá, pumba No Y no termina más Ahora, bajala maestro Y pumba para arriba 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 No No, no, no Es mundial Es histórica Pero le dijeron que se juega con la pierna Es histórica, increíble Te digo una cosa Es muy difícil mantenerla al aire Como la mantuvieron estos tipos Una jugada divertida Para cerrar simplemente Recuerden Mañana Dos partidos en Telefe A las 5 de la tarde Argentino Juniors No veía Frente a Tigre Y a las 9 de la noche Boca va a estar jugando Frente a Temperley Por Telefe Muy bien Muy bien, muchas gracias Yo tengo un video que también quiero que vean Ahora que se ve mejor me gustaría que dan un video que yo traje Trae un video hermoso ¿Qué trajiste? Ustedes recuerdan que ayer hicimos un desafío Para aprender Que no me diga que lo grabás Ayer pasó esto Mirá, si te vieron Si vos viste donde te vieron Ayer pasó esto Morphe Mirá Mirá A ver Ahí viene Está llegando Me lo ofrecieron Está golpeando la puerta Me lo ofrecieron ¿Qué pasó Morphe? Me lo ofrecieron No recuerdo ¿Qué pasó? Ahí está Invitado muy bueno Otra vez no, por favor Por favor, no partes de esto de nuevo Mirá, mirá Lo grabamos y lo pasamos mañana El que pierde Laba todos los platos Así que ahora sí Que el gordo estaba ayer, ¿eh? Ahora que me veo No, no No lo van a repetir Eh, muchachos No repitan esto Ya está, ya fue Ya se sabe Lo que pasó Entonces vamos a hacer una cosa Y lo haces bien, Gerardo Te prometo ¿Te molesta que aprendamos nosotros solos? No No, no Ayúdame Lo desafía a lavar los platos Quiero que vean el resultado No, reírselo Que vos quieras el resultado De un Ariel Que en la vida Perdón Disfruta un crecimiento enorme Va a comentar mañana No perdí No, no, perdiste ¿Qué tipo que no puede perder? ¿Cómo le cuesta, no? Le cuesta Mirá cómo terminó Mirá cómo terminó A ver No, bueno Mirá, mirá, mirá Este es el momento Veanlo, para los que no lo vieron Mirá El gordo pone todo El gordo pone todo para no lavar los platos Mueve la panza Hace todo Y el otro no hace nada Ahora vamos a ver la coordinación de los pasitos que siguen Impresionante En un determinado momento Yo De uno a diez La verdad Las momias Las momias De uno a diez Sí Uno tuvo uno Y el otro tuvo dos Es muy difícil elevar ese puntaje Le cuesta, le cuesta Sí Bueno, perdió una apuesta Porque perdió Y mirá cómo terminó A ver Ayer Después de Me grababa Muy bien Carina Cocina de producción Muy bien ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo, Carina? Sí, decime, Ari ¿Te puedo decir algo? Eso es de noche Mirá Mirá qué hora terminé Sí, veo Me tiré todo el agua encima Mirá Me tiré todo el agua encima Me mojé todo ¿Te puedo decir algo? No, no, pará, pará ¿Esos son los platos Que los que vamos a comer hoy? Están muy mal lavados ¿Un pavua caliente? ¿Ya comiste, papi? Ya comiste Ya comiste Ya pasó Son esto Ya pasó ¿Te puedo decir algo? Sí Un día un entrenador Cayó un entrenamiento con una vaca ¿Lo conté? No Una vaca Todos miraron ¿De qué se trata esto? Trabajo de equipo Todos los jugadores Tenían que cuidar a la vaca Mirá vos Entonces era un laburo de equipo Tenían que ocuparse entre ellos Acá ayer pasó algo Alguien se tuvo que quedar Lavando los platos Y nadie se quedó a acompañar Ay, pobrecito Chiquito El camarógrafo estuvo con vos Muy bien, muy bien ¿Qué va a pasar dentro de un minuto Nada más Cuando venga Christoph Uno de los mejores cocineros Que hay en la Argentina Uno de los mejores postas Tipo divertido Sensible Todo bien Tradicional Tradicional El jugador de Masterchef Que están preparando Un formato nuevo Y se enfrente a esta mesa Doña Petrona Con estas delicias Después de haber bajado 10 kilos Se le nota Se nota un montón La verdad hay que decirlo Estaba Álvaro Christoph Acá me confirman que rechazó El oferto Y dijimos que Le ofrecieron reemplazar El Charlie en las vacaciones De la Leona Lo rechazó Rechazó Sí, le pareció Era muy grande Charly El personaje le quedaba Era muy grande en edad Sí, ¿no? Sí, sí, sí Está muy rejuvenecido Entra en otro target En otro target No somos los únicos Que guardan un libro Doña Petrona Mirá los tweets Que están llegando Sí Ah, y a ver Hashtag Morphi Telefeno Se están escribiendo Un montón de mensajes Mirá Donado por mi abuela Dicen Mi libro Mirá vos que lindo Me encanta Charlie Brown Escribía ese mensaje Otro Edición Año 1949 Guineal esta mesa de hoy Aguante Abrazos desde Israel Aguante de canalla Aguante de canalla Aguante de canalla Bueno El libro de Doña Petrona Era un regalo Casi obligado Te diría Para cualquier mujer Que se iba a casar ¿Te acordás? Era así Vos te ibas a casar Y te reganaban El libro de Doña Petrona Y cambió el sistema De valores Dígame Cambió Cambió Para mejor Sí, sí Todo para mejor Cambió Bueno María Belén Después las noticias De María Belén Se acristó Con 10 kilos menos Muy bien Quiero que lo veas Quiero que lo veas ¿De qué se trata el día? Yo vengo con aumentos María Belén Para contrarrestar El 18,4% Las multas por infracciones Ojo Con el exceso de velocidad Porque te pueden cobrar Hasta 30.800 No Tremendo Sí Por ejemplo Si estacionas mal 770 pesos Esto porque tiene que ver Con las unidades fijas Que se relacionan Con el aumento De la nafta Entre 2.310 Y 11.550 Por pasar El semáforo en rojo No usar casco 770 pesos Cruzar la barrera baja Entre 3.080 Y 15.400 pesos Mal estacionamiento 770 pesos Ahí tenés Todas las Las tarifas Entonces Que es un incremento Que se da Porque dicen Que en momentos Inflacionarios También es como Que no tiene Un carácter punitivo Si no aumenta Los precios Así que bueno A tener en consideración Por ejemplo El tema del exceso de velocidad Que es hasta 20 kilómetros Cuando te pasas Las máximas Que es 40 kilómetros En las calles Cabe recordar Y 60 kilómetros En las avenidas Salvo algunas Que te permiten Circular a 70 kilómetros Por hora Les digo Porque les pueden cobrar 30.800 pesos Así que bueno Esto lo dispuso La ciudad de Buenos Aires Por 6 meses Bueno Los farmacéuticos bonaerenses Se encuentran en rebeldía Porque dentro de 6 meses Van a tener que aplicar Un decreto Que fue firmado Por el ex gobernador Daniel Scioli Por el cual No pueden vender Ningún artículo Ningún producto Que no tenga que ver Con la cura O sea Si no curan No lo podés vender Entonces ellos dicen Bueno No podemos vender Cremas cosméticas No podemos vender Pañales Preservativos No sé Repelentes Hay un montón de productos Que uno compra en la farmacia Que no se van a poder vender Por este decreto Porque si no cura No se vende ¿Y las cadenas De farmacias grandes? Bueno Ninguna farmacia puede hacerlo Ninguna farmacia Pero Esos ahora Se van a presentar en rebeldía Y en oposición A este decreto A ver si se puede modificar Pero en 6 meses Recién se va A tomar la medida Digamos Como práctica Es muy interesante Me gustaría saber Lo que pasa con las cadenas grandes El dueño De la mayor cadena de farmacia Es una de las personas más fuertes Del gobierno Dejó su lugar ahí Para hacerse cargo De un área creada Casi especialmente Para él Es uno de los hombres fuertes Del gobierno De Macri Me sorprende Bueno Vamos a ver Como sigue la noticia Desde ya Bueno Otra Que Bueno A todas las fans De los Rolling Stones Los hace vibrar Teniendo en cuenta Que ya falta muy poco Para la presentación Están Kate Richards Y Mick Jagger En el Four Seasons Kate Richards Que por otra parte No quiere Por ejemplo Usar el ascensor Va por la escalera Es impresionante Porque tiene más de 70 años Van de gira Por todos lados Ron Woods Lo tiene en el Faena Por si quieren verlo Y Charlie Watts Que está en el Haete Sorprendente Porque están en tres hoteles diferentes Pero bueno No importa Lógico Y cada uno con sus exigencias Hace 40 años Están los tipos juntos 50 ¿A qué hora nos vemos? Dale No llegué tarde No No se quieren ni ver Es lógico No debe tener más que ver Con que quieren evitar El tumulto de la prensa De los fans Y demás Entonces se divide En cosa de no matar La concentración de la gente Te digo Porque están corriendo las vallas Porque no dan abasto Con todos los fans Que están alrededor De los hoteles Vamos a tener acá unas placas Para mostrarles a ustedes Cuáles son las edades Que tienen No hay que jubilarse Eso seguro Porque ellos siguen de gira Siguen tocando Pero tienen más de 70 años Y siguen haciendo ejercicio Y están re vitales Mick Jagger Tiene 72 años Kate Richards 72 también Charlie Watts 74 Y Ron Woods Tiene 68 años Perdón Chapó para todos ellos Muchachos No hay que jubilarse Kate Richards Muy lindo Que mi papá ¿Qué Richards Tiene la edad de mi papá? Qué monstruo Doctor Rosín Póngase la pila Me parece Que estamos un poquito Perdón Vos te quejas Vos decís Todo el tiempo Que estás viejo ¿Quién? Yo sí 40 Yo cumplo 46 Un niño Un pibe Ponele Eso te lo decís A vos mismo Bueno Me encantó Y la última Y quiero que A través de esta selfie Que sacó una chica Con su hermana gemela Pero apareció también en la selfie La mamá Que tuvo 18.000 retuits Y además 29.000 me gusta Ustedes adivinen quién es La mamá Pero pará Ariel ¿Qué te pasó? Qué buen juego Un gran juego Ariel ¿Cuál es la mamá? ¿Cuál es la mamá? Me muero Arriesga Arriesga si querés Para mí es como viendo desde acá La de la izquierda La de la izquierda Sí, sí, esa ¿Vos Ariel? Muy para el medio La del medio No, la de izquierda No, tengo que decirte que la de la izquierda De todas maneras Es la de la izquierda Claro, es la de la izquierda Qué buen juego Fíjate que las mujeres De raza y migra No me dejan que acertar Miren la piel más suave Y tienen un aspecto Mucho más juvenil O sea, el envejecimiento Es bastante más benevolente Digamos, con ellas Que con las de piel blanca Muy bien Así que sí, es la de la izquierda Pero parecen tres hermanas Habría que saber A qué edad las tuvo, ¿no? Sí Para saber qué diferencia tienen Pero esto tuvo mucha repercusión En las redes sociales Muy bien Perdón ¿Cómo se dice? Muchas gracias María Belén ¿Cómo se dice? Adelgazó Christophe en francés ¿Cómo se dice? Si la ve Muy bueno Muy bien, ¿eh? Christophe está totalmente rejuvenecido No fue malo Muy guay Muy guay No, pero de hecho A lo mejor A lo mejor A lo mejor Una palabra del linfardo Digo yo Y es una mala palabra Eugenio en la francés ¿Cómo se pronuncia si la ve? No, no Conozco Eso no Muy bien Sí, sí, correcto Me estimula Eugenio Muy bien, muy bien Muy bien Si la ve Si la ve Cuando se varia Bueno, bueno, bueno Bueno ¿Cuánto dura el corte? ¿Cuánto dura el corte? ¿Cuánto dura el corte? ¿Cuánto dura el corte? ¿Cuatro minutos? En cuatro de verdad Un Christophe Más flaco Más joven Más chilo En un minuto nada más Que no va a hablar de todo No va a contar cómo hace Qué come Cómo se cuida Si entrena Todo eso Tenemos todo gozado Concibamos a la parrilla Digo a la cruz Una receta fresa Impresionante Estamos en una mesa de desayuno De Doña Petrona Que está buenísima Y estamos por recibir A un invitado Que ya es parte de la casa Es un amigo de la casa Amigo total Sí, que bajó 10 kilos Mirá vos Vamos a preguntarle todo Me interesa saber cómo hizo Sí Le damos la bienvenida entonces A Christophe Kriwonis Bienvenido Bienvenido Christophe Amorfi ¡A vos! Muy bien Bien, bien, bien ¿Cómo están? Hola chico Amigo Quiero ser como vos Dije, quiero ser como vos Y yo quiero ser como vos ¿Cómo bajaste? Muy bien Muy bien Vení por acá Bueno, es todo una decisión Fuerza de voluntad ¡Estás precioso! Sí, está Ojo ¡Estás precioso! Gracias Gerardo Se fue de viaje con tu primo Escuchame Estás lindo de verdad ¿Qué hiciste? Ahora nos sentamos Porque quiero ver cómo te llevas Con todo lo que tengo ahí Pero, no, bien, bien, bien Es bueno Ahora lo puedo mirar sin comerlo ¿Sí? ¿Podés de verdad? Bueno Yo te voy a contar lo que tengo ¿Cuánto bajaste? 10 kilos 10 kilos desde la vez que vinimos La vez pasada juntos Que hicimos la promesa del 2016 Sí, de acuerdo Con Calu sentado en la mesa Dije que voy a tener un año de desafío grande Muy bien Empecé No terminé, empecé Recién empiezo Muy bueno Muy bueno Está bueno Y querés ser flaco Y querés ser flaco No querés parar No, señor No quiero estar flaco Quiero estar bien Perfecto, muy bien No, no, está bárbaro Pero, o sea Tu objetivo es seguir Bueno, bajar de peso Es estar bien Obviamente es ser flaco Pero la idea es cambiar el chip No hacer una dieta Sino cambiar el chip Y pensar en estar bien Y me va bien Me va muy bien Estoy muy contento Vamos a sentarnos por acá Por favor, vení Bueno A esto no habéis venido nunca Te cuento Hoy es un homenaje a Doña Petrona Que sabés que fue Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? No, no Imagínate Hola Maestro ¿Cómo estás? Es verdad que Lo que va a hacer esto Era bravo con 10 más Imagínate ahora Perdón, es verdad Cristóf que te dijeron Si querías llevarte algún amigo Que también necesite No, pero no puede No No puede, tiene que estar en el programa ¿Tú que estar acá? Claro Te pido mis disculpas Por ahí me viste por acá Por un amigo no Vamos a ir Este año Una semana vamos a ir Lo tengo que defender Acá tiene que trabajar Una semana vamos a ir ¿Querés té? Sí, por favor, gracias Te cuento, Cristóf Hoy Dime Vos sabés que todos los días Nuestra mesa de desayuno Sí O tiene una idea O tributa a un producto O no sé Puede ser la frutilla O a una persona En este caso son recetas De Doña Petrona Que genial Que ya sabrás Fue la gran Cocinera de la Tela Argentina Hace 30, 40 años La primera, ¿no? La primera La primera importante Y la más importante ¿Y el gato? El gato vino mucho después Pero decir el gato también fue importante Sí, mucho Bueno De hecho, Doña Petrona arranca en la radio Choli Te haga Dando recetas Choli también Choli muy importante Muy importante No, por eso Yo la tengo más referencia También como una cocinera de carajo No lo había asociado No lo había pensado de esa manera Siempre como que se marca mucho Que Doña Petrona No era, digamos No era una cocinera profesional Sino que era una ama de casa Claro Ella utilizaba las herramientas Que cualquier persona podía tener en su casa Con los alimentos que cualquiera podía comprar Y las palabras El léxico También era muy cotidiano Pero a su vez Como bien decía Santi Hoy Muy osada ¿Viste? Por ejemplo Esos alfajores no tienen harina Claro ¿Y en aquel maicena? ¿Con qué lo hizo? Mandioca Con la harina de mandioca Ok Almidón Claro Con almidón de mandioca Sí ¿Eso era una novedad en la época de Doña Petrona? Era una precursora, claro Ah, no sabía Siempre se usaba harina Harina de trigo Y en ese caso ella arrancó haciendo eso ¿Ella inició el famoso alfajor de maicena? Digo maicena de fecula De fecula del maíz No sé si fue la que lo inició Pero sí la que empezó a hacerlo La que lo popularizó Lo popularizó Aprendí algo La que lo popularizó acá por lo menos Bueno, te cuento Esto se llama brazo de gitano ¿Lo vamos a poner? Sí, leña la hicimos en Francia ¿Cómo? Una leña Leña de avineria Sí, también Bueno, este con dulce de leche ¿Ya qué le ponen? Castaña Castaña Buré de castaña Buré de castaña Este es un flan De dulce de leche Ya lo estoy mirando Ahí me estoy Flan de dulce de leche Acá tenés todo ¿Qué es, Santi? Los profiteroles Paños de chocolate Con crema Un homenaje a Francia Tenés pudín inglés Sí Pudín inglés chiquitos Son las recetas Doña Petrona ¿Quieres servirte algo? ¿O estás bien así? No, estoy bien así Voy a tomar el domingo Conducta Muy bien la conducta La decisión de empezar a bajar de peso ¿Se da por una alerta, digamos, que tiene que ver con la salud? Sí Sí, 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 sí Digamos que tenía que tener un cierto cuidado Se incrementó mucho el trabajo estos últimos dos años Con el programa Masterchef Y otras cosas que estoy haciendo Como el anuario que salió recién Otro que estoy preparando, etcétera Digamos que se sumaron muchos trabajos Y el peso seguía intacto O subiendo un poquito cuando grababa Entonces, ustedes lo saben muy bien acá, creo Sí, acá se engorda Entonces, había una ecuación muy sencilla del cuerpo Dijo, basta Y un día que tenía que grabar para Telefe acá Me ganó un patapum Un vértigo Y estaba perfecto Pero me dijeron, no, es estrés Tenía que bajar un poco los decibeles El día de la promoción Exacto Claro, sí Yo te vi Ese día entendí que estaba pasando algo Y bueno, fue natural Dije, tengo que hacer algo Y cuando me pidieron qué hacer para el 2016 Ustedes en mis deseos Me salió naturalmente Y porque realmente lo tenía pensado ¿Cuál es la manera ¿Cuál es la manera que mejor te vino a vos? Porque quien está gordo Probó 300 maneras de adelgazar Hasta que encontró la que le iba En tu caso Intuyo que alguna vez también habrás querido bajar de peso Porque ahora ahí en la posada de Kenti Lograste hacerlo ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué pasa ahí? No hay receta milagrosa Hay que tener ganas de hacer algo Yo diría, mi truco hoy día sería decir No piensen en hacer una dieta Piensen en estar mejor Piensen en relajarse Tomar un tiempo para ustedes En caminar Van a hacer algo como para mover un poco el cuerpo Y hacer que Porque la dieta Yo leí el otro día una dieta Que hizo la princesa o la de Inglaterra Con no sé qué remedio milagroso Es puro bullshit Perdón, bullshit es mentira Sí, sí, sí Si esta tipa no hace ejercicio Y come menos No hay secreto No vengamos a Hay que hacer ejercicio Pero ejercicio es moverse Te vas caminando 20 cuadras 20 cuadras no es nada Nada Y en el día, no sé, fíjate Hay que arrancar con algo, ¿no? Muy probablemente El punto de partida Que te lleva a aumentar de peso Es el que es más importante identificar Que si tiene que ver con la ansiedad Con los nervios Con la angustia ¿Qué es lo que te lleva a vos A hacerte adicto a comer? Y por ahí Identificando eso Empezás a ver Cómo abordarlo Digamos, esto que vos decís Estar en un lugar En calma Tranquilo Te permite tal vez Tener más control Sobre tus decisiones Qué linda que sos ¿No es cierto? Gracias, Fito ¿No escuchaste todo lo que dije? Todo Pero mirándote es Es otra cosa Qué poder esta chica Mucho poder, ¿no? Pero es cierto Tengo que decir cierto El poder de la decisión Me voy ahí Viste cuando hablas de vos Como si no estás Estás Estoy Estoy acá No, pero pará Me gustó la propuesta Podemos hablar dos minutos Como si no estuviera Esto Como si no estuviera ¿Quién? 10 y 57 Hasta las 6 y 59 No estás ¿Me voy? ¿Me voy? No ¿Crees que me estabas con la mesa? No, quiero que te quede No Pero que juegues a que no estás Puede ser Hasta las 6 y 59 Mi cara habla sola Dale Che, Cristóf La dieta que hiciste Es la dieta del noninoni, ¿no? Dormiste un poquito Porque la otra vez Le ibas Hubo un coqueteo en la mesa Jugábamos al viaje Y dormiste grosso Y dijiste Un poquito, ¿no? Es la dieta del noninoni ¿Por qué? Sos dormilón, ¿no? Estás así como medio caído Tenía otro cuento tuyo Escuché el chiste de Se la ve Sí Es muy lindo De cuarta me parece Muy lindo, ¿eh? Sí No hablo Me dijeron eso ¿Cómo se dice en francés? ¿No se dice así? Se la ve Se la ve Se dice así No sé cómo se dice Pero bueno Sí Y ahora eso Siempre tenés una para tirarme No, al revés Te estoy dando ánimo Me crucé con Calú el otro día En Pinamar ¿Con quién? Con Calú Rivero Calú Rivero Que estuvo con nosotros Sí Dije Me dice ¿Cómo cambiaste? Digo, sí Hace un mes y 10 kilos Que no nos vemos Muy bien, me gustó esa Ahora Acá no dormiste un poquito Para mí, la actitud No estás con un poquito Te das un piropo Te vas Me parece que hay que hacer Constancia Verá que no me va mal No sea vos No, a mí me va bien Yo no tengo problema Pero estamos hablando de vos Pero ahora fue directo ¿Cómo? Ahora la miró a los ojos Y le dijo Qué linda que estás Ahora la decís 59 vuelve Karina Y me gustaría saber Cuando vuelva Karina Qué actitud ¿Qué actitud va a asumir Cuando vuelva la conversación Global a la mesa? Cada uno su estilo Para adelgazar Y para hablar con la gente O con Karina No, no está muy bien Y 59 Karina Sí Hay buena pregunta Bajó 10 kilos Mi amigo ¿Te dije? Sí, bajó 10 kilos Yo tengo una pregunta Para hacerle a él ¿Lo ves mejor? Sí, claro Lo veo mejor Si él está mejor Se ve mejor No, 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 ni, no, ni ¿Vos entendiste o no? No, no, ni, no, ni No, que estás como dormidito No, vos no dormiste anoche Yo perfecto Ah, escuchame No, esto quería saber Porque me importa No es lo mismo para una persona Intentar hacer una dieta Cuando alguien no se le cocina O le ordena Cuando vos te dedicas A la cocina Cuando estás todo el tiempo En contacto con el alimento Y la cocina Y tenés que probar Y tenés que Eso es difícil Es mucho más difícil De manejar Sí, sí, sí Totalmente Es una complicación Porque Bueno, pienso que Rodrigo, Santi o Chantal Cuando cocinan Proban lo que hacen Y les gusta O sea, cuando gustas De lo que cocinás Y que sos un poco goloso como yo Y se complica un poco, ¿no? Pero Se puede, se puede Mirá Sí, sí Bueno, estás ahora En este momento Estás como de vacaciones También Eso te ayuda No, pero pará Estuve trabajando 15 días No es que me volví del Kenti ayer Ah, estuviste trabajando En Dinamar En Cariló En Ushuaia Acá mismo Y esas fueron como pruebas De que se puede Digamos Cuando salí al Kenti Me asusté un poquito Porque subí de peso Me dijeron Tranquilizáte Puede pasar Y subí 3 kilos Y me agarró un cagazo Un miedo, perdón Sí, sí Tremendo Y me dijeron Tranquilizáte Que si realmente te preocupás Lo vas a bajar Y a la semana había bajado Los 3 kilos de nuevo Muy bien Pero estoy Un kilo abajo De los que había bajado En el Kenti Así que Muy bien, me encanta Tengo una pregunta ¿Se puede Mantener el peso Y comer rico? Sí Totalmente ¿Cuáles son? Entiendo que Se trata de disciplina Entiendo que se trata De ejercitar De caminar Entiendo de verdad Pero a su vez Vas comiendo Tenés la posibilidad De cocinarte Lo que vos querés Porque sos buenísimo en eso ¿Cuáles son los 2 o 3 platos Que te funcionan como aliados Para mantener este peso? Eso que te cocinás O te compras Y que es rico Pero que te ayuda Para mí es fundamental La calidad de las calorías Que ingerimos Si comemos una manzana Que no sé cuánto tiene ¿Alguien sabe cuántas calorías Tiene una manzana? 100, 50 Aproximadamente 100 100 calorías 100 calorías De manzana fresca Contra 100 calorías De un caldo light Con verduras deshidratadas Light No sé qué O carne sin grasa ¿Viste? Estas cosas Sí Yo mismo Yo pienso que las 100 calorías De la manzana Van a ser siempre más sana Que estos productos Que se venden Con salsa Etcétera Hay muchas dietas Que se venden De 900 O 1000 calorías En mi caso Para que sepan Eran 1200 calorías Por día En la posada Pero entonces Yo veo otras dietas Que se hacen Con productos Deshidratados O hidrofilizados Que no son Muy Muy ricos Que digamos Y que no deben Tener un aporte Mineral De minerales Ricos Al cuerpo Pienso que comer sano Es comer casero Como haciendo el bife Haciendo el asado Pero en moderación La carne como mucho menos carne Por ejemplo Eso es un detalle importante Ni pescado Siempre como Pero mucho menos carne Que antes Y muchas verduras Y frutas Y entonces Cocinar verduras Y frutas En tu casa En la cantidad Que corresponde No te vas a matar De hambre Si masticas Y cocinas Y te tomas Un poco De corazón De cuidar Estas cosas Te das cuenta Que no es tan complicado Adelgazar Y que te daban de comer No Comí muy bien Si se come muy rico Le quejé de un pescado Que estaba pasado de cocción Una vez Pero No pero Fueron 15 días Tres semanas Un plato Que no me gustó Porque estaba pasado El pescado Y que te daban No Bueno pescado Por ejemplo Verduras Alguna vez pollo Alguna vez carne Esos Son unos guachos El sábado Hacen el asado El asado En Córdoba Cabrito No Claro Me trae una miniatura Que no me comenta copa Digo No No Si me ha salido un asado Bueno Sabes que no No tenía hambre Me dicen Comelo Terminalo Te damos más verduras Si querés Pero Fíjate como te sentís Y no Estuvo perfecto Muy bien Muy bueno Es que es cultural Si En un punto es cultural Bueno De hecho Vos En alguna entrevista Declaraste que Empezaste como A aumentar de peso Acá en Argentina Acá se come mucho No No Pero no es culpa de la Argentina Es culpa mía No Obviamente Pero digamos Esta cosa cultural De lo que hablamos De la cultura De la comida Que tenemos nosotros De servir platos Muy abundantes Si ¿No es cierto? Yo pienso que El tema de la alimentación Bueno Narda Hablamos de Narda antes Narda hace mucho En ese sentido Le quiero tirar Un beso grande No sé Acá Narda Estás por abrir Estás por abrir un restaurante Muy bueno Ah cierto Que sos amigo del socio No, no Estoy esperando Estoy esperando Ahora voy a comer Pero El tema de enseñar A comer mejor El comer mejor No es Dejar de comer carne Dejar de comer aceite O manteca Sino comer menos Y bien Y eso es importante Hay que saber transmitir El comer mejor A todos los argentinos Y no es porque uno Está en Neuquén Amigo de San Huberto Neuquén Junín de los Andes Los saludos Que están allá Ah, Pablo Granados Pablo Granados Empezó a hacer gimnasio Pablito Vamos juntos al gimnasio Cuando quieras Muy bien Estamos todos Con las pilas puestas Falta que vengas vos Bien No puedo subirme ¿Por qué no? Y Rodrigo Me desvío ¿Viste cómo soy? No, no Pero Rodrigo se fue Me parece de gimnasio Rodrigo está preparando Un bolso Para hacer un poco De punchy punchy Ah, también Sí, sí, sí Ah, los tiene a todos Junados Me encanta Energía Energía La verdad que esto Bravo Y hay que aprovechar Esta época Que está el calorcito En el verano ¿Viste? Arrancar en invierno Es más difícil Cuidarse con las comidas Comer verdura Comer fresco Fruta Es más fácil en verano Que en invierno Hacer ejercicio también Nosotros el calorcito Lo estamos El calorcito Lo estamos aprovechando No sé si en el mismo sentido Santi, ¿cómo está todo afuera? Está perfecto Ah, Santi está acá ¡Voilá! Porque afuera tenemos No se rían No se rían Asado a la cruz Parrilla y disco Sí Mollejas Mollejas al disco Mollejas al verdeo al disco Ahí está Mirá, mirá Impresionante Ah, pero vos sos un fenómeno Que dejás así haciendo Y te venís para acá Para hacer otra cosa No, te dejé La tira de asado tremenda Haciendo, sé Los chorizos Sí Salchicha parrillera El gaucho ese Que viene afuera Ah, mirá Me llegó el gaucho Volvió el gaucho Volvió el gaucho Ese que viene afuera No, no, no Este gaucho Cuando yo estuve No estuvo, eh Este Se nos instaló La semana pasada Le abriste vos la puerta ¿O no? Me parece Fui muy Mario Pero Mario Yo no fui, eh Estamos muy contentos Después lo voy a conocer Ahora te lo vamos a presentar ¿Qué vamos a hacer? Aplaudimos al gitano ¿Te bancás su toque? Sí, por supuesto Muy bien Siempre por ustedes Postre para nosotros Vamos ¿Prazos gitano O tronco de Navidad? Sí ¿Sí? Este árbol de Navidad Es básicamente un clásico Claro Sí, que está hecho Con una masa liviana Con un pionono ¿De acuerdo? Y lo primero que vamos a hacer Y lo más importante Quiero que aprendas ¿Qué? Es hacer el pionono Claro Esta masa liviana A ver Para que tengan una idea Voy a empezar batiendo Y te voy contando Voy a empezar a batir Huevos Con azúcar Muy bien ¿Sí? Tengo huevos enteros Y los voy a empezar a batir Con azúcar Para que tengan una idea En casa Cuando hablamos de un batido Liviano Un tipo de esta De esta preparación Sí Quiero que tengas en cuenta algo Algo que es una regla Básica Cuando vas a hacer un bizcochuelo Estás hablando siempre Que vas a usar Treinta gramos de harina Por cada huevo Ajá Muy bien Bien Cuando vas a hacer Un batido más liviano Un pionono Quizás el pionono salado O uno dulce Que le pones mermelada Que es más delicado Más finito Vas a usar Diez gramos de harina Siempre que hablo De pastelería Estoy hablando de harina Por cada huevo Cuatro ceros Diez gramos de harina Por cada huevo Bien Cuando haces un arrollado De este tipo Es un poquito más gordito Sí Estamos hablando de Veinte gramos de harina Por cada huevo Perfecto Mirá que buenos datos Eso Anoten Anoten Sí Mientras ustedes cuentan La receta Quiero decir solamente Que la cantidad de piropos Que está recibiendo Christophe En el programa Bueno Fuerza campeón Le ponen ahí Pero siempre lindo Siempre lindo Christophe Genio Que genio que es Christophe Solo es cuestión de proponerse Los saludos Desde San Luis Muy bien Muchos piropos Los dejo seguir tranquilo Pero no quería dejar pasar La cantidad de piropos Muy bien Está bueno también Sentir el apoyo No es cierto De la gente El cariño Cuando uno arranca así Como esos desafíos Sí cariño Vamos todavía Muy bien Muy bien Apareció el jugador Apareció Ahí está Ahí está Ahí está Con el batidor También Bien Batimos entonces Dijimos 20 gramos de harina Por cada huevo Para hacer este pionono Que es más grueso Que el habitual Que el pionono clásico Pero para que lo tengan en claro Si vas a hacer un pionono Un poquito más delicado Salado Con 10 gramos de harina Por huevo Vas a estar bien En este caso 20 Y di el ejemplo De genuaz Del bizcochuelo Sí Que usás 30 gramos Muy bien Entonces Vamos a batir a punto letra Los huevos con el azúcar Muy bien Y algo que tiene que tener Te diría sí o sí ¿Qué? Un pionono Un batido de este tipo Donde vas a hacer un arrollado Es Miel Ajá La miel le va a dar elasticidad Y humedad Que te va a permitir Poder hacer un arrollado ¿Se entiende? Sí Perfecto Fundamental Fundamental Sí Vamos a poner entonces Un poco de miel Una cucharada Una cucharadita de miel ¿Querés que te tengo Y vos te le pones eso? Está bien Perfecto Muy bien ¿Se ve? Sí Cucharadita de miel ahí entonces Ahí va ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué? Un batido donde vas a poder Fijate Llegamos perfecto Con esto Fijate que lo estoy haciendo Voy con este bárbaro Mirá ¿Hay que batir mucho? Punto letra Punto letra Ahí va Vamos batiendo Ahí va Es facilidad para bailar Que tiene Rodrigo Me encanta Al tipo le tira música Y él te lo baila Ahí va Bien Seguimos con eso entonces Te muestro algo Vas a hacer este batido Fijate Cuando haces un bizcochuelo Vas a incorporar con mucho cuidado Siempre vas a incorporar con mucho cuidado La harina cuatro ceros En este caso La voy a incorporar acá Dentro del mismo recipiente Batiendo un poquito Ajá Voy a tamizar Sí Harina cuatro ceros Acordate que te dije que vamos a poner Para esta preparación Veinte gramos de harina ¿Sí? Por cada huevo Por cada huevo Y mientras voy batiendo acá Vamos a incorporar entonces Harina cuatro ceros ¿Está bien? Buenísimo Sí señor Vos respetaste No sé si se escucha ¿Tengo un micrófono? Sí Santi Vos respetaste las indicaciones de Doña Petrona O sea ¿Esta es la cantidad de Doña Petrona? ¿O es una adaptación más trampa? No, no Esta es la cantidad de Doña Petrona Por eso lo aclaré Porque cuando haces un peorono clásico Vas con diez gramos Este era un poquito más grueso Tiene veinte gramos de harina por huevo Era importante saberlo Muy bien ¿Sí? Cristóf Yo comentaba Que lo mismo que nosotros conocemos Como el peorono dulce de leche Sí Claro Suele pasar ¿No? En Francia tiene otro nombre Y en lugar de tener dulce de leche Le ponen Castaña La castaña Claro El puré de castaña Tristeza ¿No? En comparación En comparación Pregunto Pregunto Para saber La cocina del mundo me gusta A ver Como hacen los langostinos en Perú Me gusta más Ahora pregunto La cocina francesa Que es tan buena y tan rica Y tanto iros que eso Que comen Pero cuando le ponen castaña Messi, Cristiano Ronaldo ¿Lo probaste? No Entonces Te pregunté Pregunté Esto mismo Es incomparable ¿Dónde va el dulce de leche Vos le ponés ¿Qué le pusiste? Castaña Crema de castaña ¿Tristeza? Pregunto No señor ¿Te llorás un poco? A vos nada más Te pregunto Todos los rosarinos son iguales Morfan Y morfan Y morfan Y con el dulce de leche Le ponen No hay dulce de leche Le ponen atalasado Basta No es triste No es triste Perfecto Muy bien Dice que no es triste Ahí va Claro Chao Chao No pero en serio Porque yo no soy De leche Chico Vuelvan Vuelvan Que sola me dejan Vení Cristiano Vamos a seguir nosotros Con el tío Nuno Ya no estás sola Karin Menos mal que vos sabés Charlo sin Menos mal que vos sabés Porque yo sabría Cómo seguir acá Santi no puede hacer eso Está muy mal ¿Por qué? ¿Qué hizo? Se fue en banda Está enamorado este chico ¿Santiago? ¿De quién? Vi y nos vi ¿De quién estás enamorado? Estábamos por tocar la preparación Dije no ¿Qué pasó? No Que te fuiste Y yo le dije a Cristóbal Que siga él Que sabe Por supuesto Tiene una pinta de eso Que algo no está bien Esto va bien Voy a terminarlo Volvemos ¿no? Es muy feo Es muy feo Lo que acabás de hacer No Nos sentimos Me miró Ariel ¿Sabés qué me dijo Ariel con la mirada? Yo no Estamos de más Estamos de más Muy bien Mirá Sí Nada que ver Me lo decía el pensamiento Muy bien ¿Sigamos con el peón o no? Sigamos con el peón o no No, no Quedémonos por acá Quédense acá Brazos gitano Entonces Esta masa de batido liviano Es un peón Con un poco más de cantidad de harina Fíjate Que batí entonces A punto letra Sí Los huevos con el azúcar Le puse esencia de vainilla Le puse miel Importantísimo Miel Y voy a Miel Para que le dé la elasticidad Y humedad Y humedad Bien Y después voy a incorporar Harina entonces Acá en el batido ¿Sí? Fíjate que le di una vuelta rápida Eso me sorprende No lo envolviste No lo envolviste No, queda perfecto Mirá Lo tenemos ahí ¿Ves? Tiene buena consistencia Está bien Buenísimo ¿Cómo se cocina un peón o no? ¿Cómo? Clásico Con esta en un horno Vas a tener que tenerlo caliente Buena temperatura 190-200 grados Sí Poco tiempo Poco tiempo Tiene que estar Dorado abajo Dorado arriba Tiernito en el medio La asadera La clásica 30 por 40 30 centímetros Por 40 centímetros Papel Manteca Enmantecado Y enharinado De esa manera Vas a poder cocinar Y vamos a poner Entonces Este batido Qué lindo se ve Se ve hermoso Y qué rico Sí Y lo crudo Eso Bueno Me engordé con estas cosas Ahí va Sí, ¿no? Claro Me engordás un poquitito Ahí va Me gustaría poner un poquitito De música de Sash ¿Viste la francesa esa Que estuvo con mi mamá Hace un par de años? Me parece que podría ayudar Un poquitito Me parece que le ponen Un poquito de onda al tema ¿Cómo te lo aguantas Todos los días así? Bueno Es un esfuerzo Oiga Es un esfuerzo Es una costumbre Pero tiene sus frutos Sí Porque así Así como me lo aguanto Nos divertimos Compa ¿No es cierto? Ahí está Ahí está Así me aguantará Él a mí también Toma Toma Ya que estamos con los halagos Sí Yo quiero decir que A todos Ustedes también chicos Sí, sí Verlos todos los días Ustedes, perdón, también Y ustedes técnicos Ver todos los días Ese programa excepcional Que hacen todos los días Grande ¿En serio te gusta? Bravo Muy bueno Gracias Gracias, Cristóbal Muchas gracias Hola, ¿eh? No, es verdad Nos la pasamos bien Suena Sash Vale Y supuestamente nos ayuda a Ahí está Siguimos Muy bien Entonces te dije Horno caliente 190-200 grados Fíjate Puse el batido acá Simplemente Lo fui esparciendo Fui acomodándolo en la placa Lo mandás al horno Siete, ocho minutos Lo tenés listo Acordate Que dijo Santi Papel manteca Y además Enmantecado Y enharinado El papel manteca Todo eso Ahí va Último golpecito Que se acomode bien Sí Se va al horno Se va al horno Por pocos minutos Que eran ¿cuántos? Siete, ocho minutos Va a estar bien Acordate El horno Bien caliente Vas a ver que queda Dorado por arriba Lo vas a dar vuelta Vas a ir viendo Un doradito por debajo Y cuando está frío Dejalo que repose un poquito Lo vas a poder despegar bien Si lo tenés En el momento Si lo haces en el momento Algo muy clásico Sí Quiero mostrar esto Porque me parece importante Son profesionales Ustedes La pucha Mirá Lo sacás en el momento Para que se conserve con humedad Lo despegás Y lo dejas así O con un riesgo Lo quería mostrar Porque era importante eso Para que no se quise Cubierto ¿Está bien? Sí Bien Ahora Este está avanzado El relleno Un cedeleche Y a morir Y nada más Y a morir Y no demos más vuelta Señores Es solo un cedeleche Repostero Repostero ¿De qué estamos hablando? En Francia le ponen Castaña Te vas a ir de vuelta En Francia le ponen ¿Qué le ponen? ¿Pasto? Amor Amor Le ponen amor en Francia Otro amor Avellanas Avellanas Castaña Qué alegría debe ser Cortás el pionono ¿Y qué estás probando? Castaña Divino Me muero de ganas Me quiero disculpar Pero qué boludo que soy No Ahí va Muy bien A vos te parece que no le pongo Hay que ponerle dulce de leche Sin discutir Hay que ponerle dulce de leche Y buena cantidad Impresionante Quieres un aumento de sueldo acá Me parece No, no Yo con los dulces voy a morir Ya lo conoces Voy a morir Bien Perfecto Mostrame ahora A ver Sí Sí Fijate que lo fui poniendo ahí a poquito ¿Viste cuando vos querés esparcir el dulce de leche repostero? Esto Esto pasa Esto ¿Cómo evitas eso? Esto voy de nuevo y lo tapo Mirá Así de fácil Así de fácil El agua, ¿no? Un poco de agua por ahí Un poquito de agua No tenés que humedecer la cuchara No, no Capaz como si No, no, no Ahí está No, no, no Quedá mal No Yo me voy, ¿ah? No, no te vayas No, quedate, quedate No, fijate Quedate, quedate Que ahí vamos Bueno, de verdad Yo pregunto cosas que me pasan a mí cocinando Le pasa mucho Sí, sí, sí Le pasa todo A mí también me pasa Fíjate, mirá Igual Igual es relleno, va adentro Pero si no está Está temperatura ambiente Por ahí lo lográs Exactamente Está muy frío Lo podés mezclar Y lo podés mezclar con el dulce de leche común Lo vas a ablandar un poquito, obviamente Si querés también A mí esto me habla también Mirá Fíjate, bueno Baño de esto Tengo chocolate fundido Un baño Cómo te quiero Es amor, ¿eh? Esto es todo amor Esto es todo cariño Yo me estoy enamorando Todo cariño Sí Mirá lo que te ponen Alegría, sigue Alegría ¿Cómo se pronuncia bien? Circo de soleil en francés Circo de soleil ¿Cómo? Circo de soleil Circo de soleil Circo de soleil, ¿eh? Hola, Madame Bottone Circo de soleil Saluda Madame Bottone ¿Cómo sería el tío Gerardo? Salud un poco, ¿eh? Salud Gemark Monique, sí Bueno, igual te sirve Y haciéndose orden Si te lo cambian de orden Ya no te acordás Se ha olvidado todo Cuando llegas a París Te re sirve esa frase Me imagino Monique, se mala Algo me va a pasar Algo me va a pasar Si vos llegas a París Mejor no grites fuerte nada Mirá, mirá, mirá Fíjate, lo acabo de cerrar Muy bien El cierre lo dejo para abajo Perfecto ¿Sí? Te lo dejo acá Listo El baño Chocolate fundido con manteca Sí ¿Chocolate qué chocolate? Chocolate semi amargo Amargo, semi amargo Semi amargo Sí, semi amargo fundido con manteca Bien Dulce de leche Ah, bueno Ah, bueno Qué delicia eso Fíjate Uno entero se lo lleva Gerardo Ahí está Con dulce de leche Mirá Y lo empezás a... Fíjate, Gerardo Esto lo empiezo a fundir ¿Sí? Con un batidor me sale mucho mejor A nosotros dos no vamos a fundir A nosotros dos no va a fundir, ¿no? Gracias, Gerardo Mirá A la pucha Eran tres ¿Esta? A falta de uno Perfecto A falta de uno tengo dos Bien Esto Se mezcla bien Lo dejás que tome temperatura Que tome consistencia Mirá esto ¿Se queda así? Te vuelvo loco No, ¿qué te parece? Ahí está Ay, mirá, este es el de Sofi Ahí va Eso está Ahí va Vamos, Dani Eso Muy bien Eso dejalo Que tome frío Perdón, lo corro ahí Que tome frío Y nos vamos acá Se fría y queda así Sí Sí Mirá Es una especie de ganache Es una ganache Claro Pero con manteca Sí, sí, sí Ah, tiene pinta, ¿eh? Sí Pónéselo, está bien Ah, muy bien Mirá Fíjate Qué rico, ¿eh? Vamos a cubrir esto Tremendo Y acá, ¿cuál es la idea? Es cubrirlo Y después tratar de generar esa especie de corteza Che, me parece que yo me voy a ir a la posada de Kenti con... ¿Qué? Me voy a ir a la posada de Kenti el lunes No me esperen que no vengo, ¿eh? No, arrancá directamente ya Ahora El lunes ¿El lunes te vas? El lunes es el mediodía y yo arranco de nuevo Muy bien Por 10 días Yo después de este pionono y el asado que tenemos afuera Y hacemos el asado más grande en la historia del programa El lunes me voy con Mosa de Kenti Justo ahora me hacen eso Justo ahora me hacen eso, ¿no? Es terrible Mochiquitas al verdeo, tenemos de todo Nuestro babucho está controlando lo que Santi dejó ahí haciéndose No sabés el miedo que me da a mí, mirá Mirá Ahí está Es muy peligroso Es peligrosísimo el dao Vamos a probar La otra vez se agarró Se agarró la salmuera ¿Qué pinta tiene eso, mi Dios? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pinta tiene ese asado? Ese pechito de cerdo ¿El pechito qué es eso? ¿Pechito de cerdo? ¿Ese era un pechito de cerdo de la cruz? Sí, dos pechitos, uno al lado del otro con una salmuera de sidra ¿Cuántos tiempos le decías de salmuera? Salmuera de sidra ¿Lo pintas con la salmuera o lo dejaste en salmuera? No, lo voy pintando con salmuera de sidra con un romero Qué horrible ¿La gente sabe lo que es la salmuera o no? Sí, lo explicamos, pero lo podemos poner a explicar No, yo no sé Vale, la salmuera es una marinada a base de sales Sales, nitratos como la sal Le pueden poner azúcar si quieren en algunos casos Y obviamente con sidra no lo he probado, pero debe ser muy rico Queda buenísimo, queda rico Lo voy a probar, después te voy a pedir la receta ¿La receta cuál es? ¿Queremos saber la receta? La receta, reemplazo el agua Siempre le pones un 10, un 20, un 30% de sal a ese litro de agua Bueno, en lugar de agua uso sidra, directamente Mira vos Intenso Lo voy a probar Lo quiero probar Con pavo debe pegar re lindo Uf, pavo Con un pato Sí Con un champán Perdón No, no, no Sí, nos fuimos No, no Perfecto Todos apretemos Los tenedores Si ustedes conversan Perfecto Señores Bien, acabo de bañar Esto Vamos a hacerle el dibujito del trámite Ay, 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 ay Si no, si no, no es Si no Mira Fíjate Qué lindo Dibújalo Dibújalo Vení Gerardo Dibújalo mientras mandamos la placa Para que la gente aprenda No, yo quiero un plano final Hay un teléfono para estar Primero Un aplauso para Cristóbal Muchas gracias Un aplauso total Gracias, verdad Gracias, verdad ¿Tenés un teléfono? ¿Una última imagen de esto? Me parece que el dibujito final No lo va a hacer Santiago No lo vamos a hacer Ariel ¿Qué te parece que Si tuviera que terminar esto en una foto? Sí ¿A quién le saco haciendo dibujito? Para vos Es denso Sí, pero lo divertimos un poco ¿Qué vas a hacer con eso, Gerard? ¿A nosotros? Acá, mirá Un teléfono Perdóname Me quería hacer la foto No, basta Basta, ahí está bien Dos teledores Se va a enojar Cristóbal es bueno Hasta que se enoja No, porque por ella Y por mí Por los dos Dos teledores no Bueno, muy bien Voy a la foto ahí Muy bien, se enojó, ¿eh? Se enojó Estoy muy preocupado Siempre pedís más Lo voy a superar igual Sobre tu piel Muy bien Muy bien Está en la foto enseguida Arroba amor Sí, señor Gracias Gracias, verdad, ¿eh? Gracias, bonita, bárbara Bueno, nosotros Sí Te enseñamos a hacer este pionono Con la receta de Doña Petrona Exacta, exacta Está respetada al pie de la letra Anótalo Y hacelo en tu casa Que está buenísimo La placa, por favor Los ingredientes para hacer esta receta clásica De Doña Petrona Brazos Gitanos Son los siguientes Para la masa Azúcar 100 gramos 6 huevos 1 cucharada de miel Harina 120 gramos Esencia de vainilla 2 cucharaditas Y para el relleno Dulce de leche de repostero 800 gramos Y para la cobertura Chocolate 200 gramos Dulce de leche 180 gramos 180 gramos Y 160 gramos De manteca Estamos acá con Rodri Sí Rodri, vamos a hacer una receta de fresca Ya arrancamos Ya la arrancamos Dale, dale Esa sí La prometimos La prometimos Pero afuera Afuera está Gerardo Gerardo ¿Estás por ahí? ¿Estás con Santi? ¿Estás con la parrilla? ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? No, no, no Está tomando un poco de agua Para bajar Hace un poquito de calor Está muy lindo Entonces le dije Tomá agua Que te va a ser bien Gerardo El buche El buchecito El buchecito No, no, buche en cámara No, Gerardo No, no, es fundamental eso Vení Vení, acompáñame Vení Mirá cómo me recibieron Ay, tienen picada Ah, con picada Eso Ahora Bueno Eso que están haciendo ahí Es de mala gente Ahora Porque yo muero por las picadas No me pueden mostrar una picada Y yo no estará Ahora te la llevo Ahora, te digo una cosa, Cari Te lo digo a vos Te lo digo a la señora Que está en la casa Sí Bardeando en voz alta Porque la luz va a llegar más cara Y prendió el aire igual Sí Sí Al que está en una oficina A los garajistas Que están encerrados en el aire Sí ¿Cuántos garajistas Quiero decirles algo El calor que hace afuera hoy El que no tenga que salir Que no salga nunca más No El que no tenga que salir Por algún motivo 31 grados 8 En este momento Ah, mirá que bien Se siente Acá es 39 Acá es 50 Está más o menos Pero aparte de verdad Antes llega a la parrilla Tres pasos Si no tenés que salir de tu casa Telefete armó el día Perfecto Ves las noticias después Después ves la novela No hay que salir por nada del mundo Es un calor de morirse Terrible Un calor de morirse Listo Mirá lo que es este Impresionante Pechito de cerdo Con la manta Con una salmuera de sidra Sí Que quedó excelente Quedó riquísima Reemplacé agua por sidra Sí, fíjate Cuando digo manta ¿De qué estoy hablando? Mirá ¿De qué, Santi? Estamos hablando del costillar Con parte del vacío Eso es la manta del cerdo Ah, perfecto El vacío ¿De acuerdo? Fíjate Esto sería el vacío en la vaca El vacío del cerdo Se llama manta No sabía Riquísimo Exactamente Ya lo sabés Ahora lo sabés Eso va marchando de maravilla ¿Está bien así? Está hermoso Divino Estoy muy contento en el corte Sí, porque mirá cómo va esto Mirá, mirá Te lo voy mostrando Lo voy a dar vuelta Fíjate Acomodalo como vayas acomodando Qué pinta que tiene eso Mirá esto Qué lindo que está De verdad Está lindo Cómo se doró Se va dorando Con la llama Acordate que El otro día Lo voy a dar vuelta Porque tiene que estar En este punto ahora Pero cuando vas a hacer algo En la estaca A la cruz Es importante la llama Que le vaya dando temperatura Y va regulando el viento El viento va para allá Siempre la llama Va a darle a la carne Importante que la carne Esté en la posición justa Y de verdad Si cambia el viento Hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Voy girando El asador Este asador genial De la gente de Winca Que lo podemos ir girando Buenísimo Antes había que fabricárselo A la base Y te lo compras Ahora voy Me voy a Rosario ¿Me voy a Rosario? ¿Santi? Hoy te traigo uno Bien Una pregunta te hago Para cocinar a la cruz Que lleva como bastante tiempo ¿Es importante cocinar con leña O con carbón Es lo mismo? A ver Ideal Leña Y ramitas Que puedan llegar a perfumar Porque pensá Que vos en la cruz Cocinas con la llama Con ese fuego No con el carboncito El carboncito funciona Pero ideal Madera Que genere llamas Y si tiene Una madera perfumada Como el quebracho Mucho mejor Sí Mucho mejor Estamos un poco preocupados Hay que decir Porque mientras preparamos Ahí la manta Y está la cruz Y enseguida pasamos A la parrilla Sí Vemos que está Con un poquito más de barba Se instaló acá En los jardines De Telefón No se fue No se fue nunca No se quedó Como era el nombre De auto Señor Un aplauso Bienvenido Alejandro Acá en el campo La gente que por ahí no sabe Atrás de la cámara Allá Todo este equipamiento Que me trajeron acá 300 hectáreas campo Tenemos acá Y ustedes vienen Y me invaden mi territorio Lo que pasa es que Hasta que usted se instaló Esto era nuestro Está en el jardín de Morfi No le creo nada No le creo nada Y ya me molesta Porque lo único Que me hizo contento ¿Sabe qué? Es saber que tenemos El mismo problema Ando con la cabeza Bajo la tierra Igualito que el avestruz Antes tenía miedo A la oscuridad Ahora le tengo miedo A la luz No Es la bonita Y no es el único No es el único ¿Qué quiere que le diga? Es un chiste Que ahora Si ahora vale uno El mes que viene Vale por siete ¿Tenés otro? ¿Tenés un aroaro? ¿Qué tenemos? Escúchame No me caen simpáticos Ninguno de ustedes dos La única que me cae bien Esta chica que está aquí Que me está mirando Karina Sé que está soltera Es verdad ¿Estás soltera? Sí, sí Y por eso para usted Karina Que me mira Estoy bien así Rosín de este lado Estás preciosa Divino Usted también está muy lindo Escúcheme Karina Sí, atentamente Del cielo cayó una estrella Formando el número 100 Yo sé que vos estás soltera Si querés ser mi novia Me porto bien ¡Buenos! 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 Estuvo bien Estuvo suave Me da un poquito de miedo Un poquito de miedo Pero no, pues estuvo muy bien Sí, estuvo muy bien Correcto Si le pedís picante Tiene picante ¿Sí o no? ¿Hay con picante? ¡Aro, aro, picante! ¡Aro, aro, picante! ¡Aro, aro, picante! Se pidió picante No pusieron cara ¡Ay, qué naif! Ok No, no, no La hora Tiene razón lo que dijo Karina Y dice así En la punta de aquel cerro Tengo un ranchito de alhaja, Santi Sí En la punta de aquel cerro Tengo un ranchito de alhaja Y como no tengo mujer Me tengo que hacer la comida solo ¡No! La comida solo Muy bien ¡Me va a dar un paro! Por Dios Te lo pido Controlarme al gaucho, Gerardo A él también parece Bueno, parrilla Parrilla, en la parrilla Una tira de asado Hoy, gran asado de Morphe Yo arranco las vacaciones Pero con Tuti Es así Fíjate en la tira de asado tremenda Por otro lado Gerardo, para el recuerdo Esto Salchicha parrillera Hermosa, mirá Es hermosa Esta se puede ir picando ya ¡Uy, yo quiero! Esta se puede ir picando ahora Yo quiero salchicha parrillera Y bueno Ahora te llevamos Y claro que sí ¿Cómo no? Me estás debiendo la picada Y la salchicha Ahí está Yo tengo que entender Un temita futbolístico Pero podés ir viniendo igual Para mí Porque pará Mientras vas haciendo la picadita Para los muchachos Vamos a contar la noticia Pará ¿De esto qué falta? ¿De esto qué falta? ¿Eso no llegas? Eso llega ¿Llega? Eso ya está Arranco temprano Arranco temprano Eso llega La salchicha está Chorizo está El vacío va marchando Sí Tengo que hacer Mirá el disco Está listo Disco acá las brasas Te da unas bollejitas Al verdeo Estupenda Para este día de calor Con crema Muy buena Voy a hacer un desafío A ver Yo te voy pidiendo Así como después Ya vamos a hablar de fútbol Sí Te pido rápido El dedo pide secreto Sí Un secreto para esto Secreto para esto La salmuera Que vas a mojar Y vas a condimentar Es ideal Vas a poner Sidra Mezclada con sal Bien Un litro de sidra 20 gramos de sal Muy bien Un secreto para la salchicha parrillera Salchicha parrillera Que esté bien dorada La técnica Sí Pasarla por el palito Hacer este rollito Mirá Que se vaya controlando la cocción La pinchás un poquito Para que se desgrase Una pavada Vale pinchar Vale pinchar Sí Vale pinchar A mí no me gusta que quede como hervida dentro ¿El chorizo vale pinchar? Para mí sí Muy bien Un secreto para el costillar Arranco con el hueso Sí Está caliente Arranco con el hueso Mucho tiempo del lado del hueso Que haya una buena contracción del hueso Eso te va a asegurar Una buena cocción pareja De todo el asado Perfecto Vacío Arrancalo del cuero primero De la parte más gruesa Sí Que quede crocante Y que te quede jugoso Muy bien Excelente Chicos Un secreto Un secreto Un genio Un genio Como siempre Y ahora sí Una gran noticia Yo creo que va a venir Karina En un ratito Con los salchichos parrillera y todo Pero La noticia es que Telefe Empieza a transmitir Los mejores partidos De la primera división Cada fin de semana Llega fútbol para todos a Telefe Con nuestra propia Nuestra Como si fuera por toda una misma banda ¿No? Pero con nuestros propios relatores Con nuestros propios comentaristas Quiero que vayan conociendo Ustedes A el Dream Team La verdad que eligió A los mejores Telefe Tiene la suerte de tener Los más serios Los que mejor cuentan Arrancamos con Tigre A la tarde Sí Seguimos mañana ¿No? A las 16.45 A la noche juega Boca A las 20.45 Boca en Telefe Y quiero que los vayan conociendo La mayoría los conocen Primero Un relator Impresionante Viene con su comentarista Ariel Senociain Llega Rodolfo de Paoli Muy bien Bravo Bienvenido Ahí están viniendo No están viniendo nada Por favor Parece que hay calorcito Me dijeron de tan Yo sé que tan fuerte el calorcito Rodolfo dijo Mirá che Pero Se guardaron Pero bien fresco Se puede grabar Ay está tan perrososo Pasó, 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 pasó Muy bien Y se suman Hernán Fener Y el comentarista Gabriel Rodríguez Muy bien Querido ¿Cómo te va? Encantado Hola Gerardo Ya sé Muchas gracias por venir Muchas gracias por venir Querido encantado Bienvenido Mucho gusto Muy bien Muy bien Qué bienvenida Sí, sabés que te veo bien a vos Muy bien Muy bien Vinimos por esto Nada de hablar de fútbol Solamente por la parrilla Bueno mirá Salchichita parrillera Chicos los espero acá Salchicha parrillera directamente Te toca Enseguida vamos a aplicar Che, un aplauso para los latores de TV ¿Cómo son las duplas de este fin de semana? Entiendo que pueden ir rotando Son los cuatro un mismo equipo Sí Pero me gusta ¿Qué haces? Tanto tiempo ¿Bien? Tanto tiempo Bien Una alegría verte Para mí también Contame qué van a hacer ustedes Con Ariel estamos en Boca Con Tempel y Boca enganche Banfield 20-45 Correcto Muy bien Lindo, ¿no? Y sí Una gran expectativa La vuelta al fútbol Además el campeón juega Así que Hay gran expectativa Mirá como lo tira Rodo maneja todos los niveles del fútbol Que eso para un relator No se escuchó ¿Cómo? Que Rodo Maneja todos los niveles del juego Porque es difícil de encontrar Una persona que juegue tan bien al fútbol Él fue jugador de fútbol Sí, yo sé Yo sé Ari juega conmigo Me quiere mucho Por lo tanto Esto es buenísimo Saber de arbitraje Saber de fútbol Saber de táctica Saber de todo en general Ariel también por supuesto Ariel A vos te toca comentar boca Claro, mañana Así es, Rodolfo Contá un poquitito Por ahí te conozco menos Y me interesa saber ¿Cuál es tu particularidad? Tu manera de comentar ¿Para dónde vas? ¿Cómo te gusta? Entiendo que hay A ver Yo comenté mucho en radio Y la radio Te genera la posibilidad de decirle al oyente Absolutamente todo lo que está pasando Y en tele estás absolutamente reducido en eso Pero te la tenés que ingeniar para estar contando algo Es distinto hacerlo en la cancha Nosotros que trabajamos a veces lo hacemos desde un estudio Y ahí se le puede agregar menos cosas de las que no estás viendo el televidente Y es el momento para explicar por qué pasó lo que el televidente vio que pasó ¿Por qué pasó lo que la gente vio que pasó? Me encanta, señores, un aplauso Te vamos a pedir un favor, Hernán Sí La mejor manera de conocerte es escucharte La mejor Ah, no, no tenemos miedo Ojo que El último que dijo Terminó bailando en tangado acá Acá vos sabés cómo arrancan las notas Vos sabés cómo terminan Hernán se larga, eh No le diga bailar que Hernán se larga Hernán se larga Hernán se larga Muy bien, perfecto En este fin de semana Stone Entonces andá preparando a nuestro profe Stone No No, no, no No, no, no Lo hago yo, yo, yo Lo hago yo, yo, por favor Hernán en un ratito No le voy a tocar a Hernán también Viste, a veces el silencio también es bueno, ¿no? No, no Bueno, está más fresco igual Escuchame Sí, está fresquito al lado de la parrilla Quiero decir una cosa Quiero decir una cosa El señor se ofrece a bailar Nosotros No, no, perdón Yo lo hago, yo lo hago por Hernán, por favor No, lo que quiero A ver, a ver, para conocerte un poquitito más, Hernán Eh, Santi Te pido que Te pido que hagas Un par de movimientos Que cortes la salchichita Que acopones el asado Sí Porque quiero escuchar cuál es el estilo de relato de Hernán Me gustaría escucharlo relatar Perfecto Los movimientos de él Sí, los movimientos de él Bien, perfecto Giorgini de apellido Santiago Giorgini No, vamos con Santi Santi Vamos con Santi Tenés segundo nombre, viste A los relatores le sirven en general Sí, no, no tengo, no tengo No tenés Inventémoslo porque el remate de gol lo vale Lo esconde Me parece que es Santi ya le metió con todo Sí Santi ya es No, Santi ya está bien Es fuerte Tengo la picada Todo listo, arranca la picada Santi moviendo los quesos Bueno, se demora un poco, ¿no? Está algo lento Y le da la aceituna Sí, con todo Le da la aceituna Agarra la negra Prueba la verde Le gusta así Gira Y ahora está cortando la salchichita Parrillera Hernán vio la facha Vio la facha Del cocinero Muy bien Una facha impecable Muy bien ¿Cómo le queda a la boina? Extraordinada Muy bien, señores Dos grandes Muy buenas Pongo la salchicha parrillera Yo nos voy a servir unos pedacitos Perdón Mira, los señores de los compañeros Como no son de la casa No, fue lo grande Me gustaría saber ¿Cuál es O sea, cuál es el desafío para vos De hacer un trabajo Que ya venías haciendo Ahora por Telefe En serio, ¿cómo lo encarás? ¿Te da lo mismo? No, no, no A ver No quiero hacer demagogia De pisar la casa Y es inevitable Yo digo que es Es Juan de la Selección Sin de merecer lo que vengo haciendo De hecho, he transmitido Parcialmente partidos por Telefe Porque hace seis años Que transmito Fútbol para Todos En televisión abierta Y van rotando la pantalla Habitualmente por la pantalla De la televisión pública Pero he hecho varios partidos Por Telefe Pero Que Telefe te convoque Para ser el relator De la señal Con este gran equipo Que se está formando En los partidos más importantes Del país Obviamente, insisto Es como juega en la Selección Así que Es tocar el cielo con la mano Me encanta Me encanta Me encanta que lo encaden así Se los ve banda De verdad Hay algo genial Que yo creo que ha cambiado En los últimos tiempos en general Que creo que tiene que ver también Con el afuera del fútbol Con todo el color que tiene el fútbol Que muchas veces Nos lleva a la distracción A los periodistas Y en este caso El equipo en general Los cuatro Nos gusta hablar mucho del juego Y eso me parece espectacular Una elección de Telefe Que me parece espectacular Hablar del juego puro El fútbol puro Que me parece maravilloso Y más en estos tiempos Que se viven en general Sí, donde nos desviamos muchas veces En el primer partido Nos desviamos del juego Porque genera tensión a otra cosa A veces nos gusta más la polémica Sí, a todos nos gusta opinar Pero me gusta Hay como una línea editorial Entre los cuatro Que tiene que ver con Vamos a tratar De hablar de fútbol De contar el partido Un poquito más Que de hacer color exagerado O de engancharnos en polémica O sea, la idea es hacer La mejor crónica que se pueda Pero por eso Se trata de eso Ese será el gran desafío Claro, lo que pasa es que A ver, hacer un programa previo O post siempre obviamente Te lleva al estilo O al gusto de la gente En definitiva O al que vos quieras imponer Cuando estamos hablando De transmisiones En donde realmente No es por incito Por hacernos los humildes Empieza el partido Y pasa a un segundo plano Lo que está viendo Es la imagen Es el vivo El juego El fútbol La realidad Acompañar Acompañar Lo que estás viendo Estás viendo un partido Estás viendo un partido No, no Pero tengo la mano Sin poder entrar Arrancamos Primero para empezar Chicos pueden servirse Tranquilos No, vale No, vale Arrancamos El quesito Arrancamos Estamos confiados Arrancamos con la mano Un pancito Tiene contenedor Vamos a estar Un tenedor Un aplauso para el equipo Un aplauso para el equipo De Telefe Se vienen los partidos Mejor relatados Y mejor comentados Del fútbol para todos Te los firmo acá abajo Me encanta la intención Que traen Me encanta esa idea De Le vamos a meter Gracias Va a ser divertido Lo que más nos importa Es el partido Y ahora quiero preguntarle A Ariel A nuestro compañero Porque la verdad Es que nos verdugueamos Todo el día Porque nos divertimos mucho Y porque la verdad Es que hemos logrado Arrancamos una banda Que está buenísima Está todo bien la joda Pero contame Para vos ¿Qué significa Que mañana Cuando empiecen Las transmisiones De fútbol En Telefe Estés paradito ahí Con todo el amigo Hernán Y sean La primera dupla Del primer partido Es como Poner a rodar el balón ¿No? Y ese es ¿Qué sentir? De verdad Y la verdad Es maravilloso Primero por lo que significa Están en Telefe Segundo por comentar Los partidos De primera división Me quiero quedar Con un mensaje Que nosotros siempre Lo damos de Messi Yo siempre hablo de Messi Y que él Siempre va logrando metas Y cada vez quiere más Y cada vez quiere más Y no se conforma con eso Yo lo dije el otro día Lo dije ayer en la mesa Que me parece Que es el momento Y creo que ellos van Con esta idea Es el momento Para laburar más Y no conformarse Con esto Sino crecer Y apoyarse más a esto Y seguir creciendo Y meterle durísimo A las transmisiones de Telefe Muy bien La verdad Me encanta Tenerlos acá Y me causa mucha ternura Lo estoy diciendo allí Yo ahora Me causa mucha ternura Ver a estos cuatro muchachos Que creen que están empezando Una nueva etapa de la carrera Y ahora con Don Rigolo Lo que están haciendo Es terminando con su carrera Porque se suma Se suma A este momento extraordinario Se suma A este momento extraordinario No, metí la pata yo Perdón Juanito Stone Perdón Y en este momento Cuando ellos creen que Ay que lo voy a apoyar acá No, no Ellos se miran al espejo Y van todo el tiempo A Muñoz A Macaya Márquez Y mirá lo que está pasando Gerardo, por favor ¿Cómo salimos de cena mañana? ¿Quién es usted? ¿Qué tal? Juanito Stone ¿Qué tal Gerardo? Muchas gracias Me encantan Me encantan Uy que bueno Me voy a llegar esto Para los muchachos Que lo tengo haciendo Cora hace 15 días 15 horas para entrar Muy bien ¡Qué satisfacción! ¡Qué bueno! Qué satisfacción total Sí ¿Vengo a enseñar los pasitos? ¿Te lo gustó? Me imagino Mirá Los muchachos empiezan A arrebatar justamente En coincidencia Con la llegada De los Stone en la Argentina Y me gustaría ver Cómo están para este momento Qué justo, ¿no? Cómo están para este momento Mirá atrás Como hacía tanto calor Sí, sí Mis compañeros se quedaron en cuero Esperando Sí, ahí en la playa En la playa No No, no lo vas a decir No, no Recién estuvimos con la gente De vestuario Son muy buenos ¿Cómo? Recién estuvimos con la gente De vestuario Y de esto no nos hablan No, no O sea, esto no habíamos llegado ¿Vas a pagar el costo De haber metido a todos Tus compañeros en esto? Yo siempre me niego A hacer todo Sí, yo ya sé En este momento Doy un paso al frente Por ellos Obviamente Si alguno me quiere acompañar Sí, Hernán te quiere acompañar Si alguno me quiere acompañar No hay nada mal Pero yo lo hago Yo me ofrezco por ellos Yo vengo a la muerte Qué buen compañero ¿Sabés qué pasa? A muerte Es como cuando Le reducen la pena a la AFA ¿Viste? A un equipo castigado Él cree que dice Es la Conmebol Es la Conmebol Él cree que dice Yo pago por todos Y después pago dos pesos ¿Vas a pagar por todos? Ningún problema Vamos a elegir el vestuario ¡Epa! ¡Epa! Vas a pagar por todos ¿No? Te das cuenta Si vas a pagar por todos Claro Pañuelos, chalecos Si vas a pagar por todos El pañuelo Ha de ser rosa entonces Pensé que Ariel Rodríguez Iba a ser esto Vení Estás quedando hermoso No, si le quedas de bien No, si Es un poco esto Un poco Tupac Amaru ¿Viste? Pero está bien Está bien, me gusta Muy bien, ¿eh? Eh, muchachos Por favor Si mañana en la paternal Nos dicen algo Es culpa tuya Por eso Me encantaría Independientemente de la tranquilidad Primero me interesa La opinión de sus compañeros Opina Hernán Feller ¿Cómo lo ves, Ariel? Con esa pechelita divina Que tiene Te sobra clase Te sobra clase Muchas gracias Opina Ariel ¿Cómo lo ves? De la misma manera Que mañana debutan los equipos Y tienen crédito Tienen crédito todavía Para mejorar Vamos a ver No, todavía Yo lo he visto jugar al fútbol Y técnicamente es un 8 muy dotado Pero esto habla también De que si se tiene que sacrificar Por un equipo Ah, el jugador Muy bien Si venimos acá Evitemos el pasito Bueno, alguno más quiere aprender O está en su casa ahí No, yo pasé Nosotros también Estamos muy bien A veces no 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 Un aplauso para el equipo Vamos a ver Por la dupla Por el equipo Por todo Por la dupla Por la dupla Muy bien ¿Se vuelve de esto? Muy bien Se vuelve Se vuelve Se vuelve de esto Perdón, perdón, perdón Aparte de esto Muy bien Quiero saber ¿Nunca viste un programa deportivo vos? Siempre Entonces sabrás que se vuelve de todo Muy bien Qué buena reflexión Y ahora sí Antes de pasar esto ¿Qué hay que hacer ahora? Juanito 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 ¿Qué te vas a el vivo, Juanito? Dos pasos Y con esto nos vamos para adentro Estamos transpirando Nos llegan a las dos No llegan a las dos Mañana Primer partido Muy bien ¿Cuál es? Argentinos Juniors Contra Tigre 16-45 Vamos, Ari, vamos Mañana Segundo partido Mi señor Temperley Boca Juniors En cancha Banfield Muy bien Vamos, todavía Interesante Y ahora sí La dupla Ston de Telefe Juanito Tres pasos y lo hacemos todos Él Este me viene muy fácil El aleteo El aleteo No te hagas el pajarito El aleteo No sé qué Muy bien Vamos, Ari, la actitud Muy bien, Hernán De paso, ventilamos Todo el calor que viene de las barritas Mirá lo que va a hacer Esa, esa Mirá, eso No me va a agarrar a la cama Vamos, Ari Lo dejás solo Y estos pasos no los hace Él le pone todo pimienta Viste, en vivo Vamos a ordenarlo entonces Muy bien De Paoli No, yo paso Pero desde acá se ve muy bien No se quedó con la gana Desde acá se ve muy bien Muy bien Abandonó el set El señor para acá Está muy bien Nos quedamos solos Y ahora sí Y ahora sí Llegó el momento A la una, dos y a las tres Momento Ston Ya, Juanito Música Música Pará, este día, compañero Lo dejás solo, Artán Ahora, Tresita Esa, Ari Vamos, vamos Esa, Ari Pone boquita Pone boquita Pone boquita Pone boquita Pone boquita Pone boquita Lobo con los pies Los pies Los pies No, mira lo que se Esa va complicada No, muy complicada Esa, no la compliques más Vamos, vamos Pone los pies A ver qué voy Hacemos algo fácil Dale Hacemos algo fácil Dale Dale Ahí está Con boquita, ¿no? Boquita No, la boquita no venía Así conquistamos Vamos, Ari No, de boquita No, nada Muy bien, abrazo Un aplauso para los tres Vos quedate Que vos te vas a cargar todo Gracias, Juanito Muchas gracias Lo mejor para mañana, macho Gracias por la onda Y lo mejor para mañana Muchas gracias La van a romper, ¿eh? Un sueño Un sueño La verdad que Venía pensando Parecido a lo que decía Rodo Yo me crié Con Júgate Conmigo Me crié con Verano del 98 Me crié con Amigos son los amigos Y hoy estar en esta pantalla Es un sueño cumplido Créemelo a mí Créemelo a mí Que pasé por la misma Hay un momento Donde mirás el monitor Tenés las tres pelotitas ahí Y decís Uy, la ¡Guau! Te mata ¿Vos te acordás? Verde, verde Es el verde De la esperanza ¿Te acordás? Incluso Azul La Fuerza Para Sí, la promo ¿Te acordás? ¿Te acordás? El año 90 91 Purrete total De verdad, insisto No es de marbo Bienvenido de verdad Bienvenido de verdad Hernán Félix y Ariel Rodríguez Hacen el primero de los partidos Rodolfo de Paoli Y Ariel Seno Siaín Hacen el segundo Hacen boca a la noche Suerte concentrada De acá me voy Vamos todavía, caray De acá me voy Y ahora sí Para que todo esto parezca Un programa de televisión Está Carina Sampini Que nos enseñe la receta express del día ¿De qué se trata, Cali? Salud, salud grande Acá se vamos a mirar Por supuesto Felicitaciones a los chicos Qué buen equipo que armaron Se viene el fútbol La telep Se viene el fútbol Al canal de la familia Estamos más que contentos Más que felices Y nosotros prometimos Una receta express Sí Que tiene que ver con la parrilla también Así es ¿No es cierto? ¿De qué se trata, Ro? Así es Vamos a hacer unas pixetas parrilleras Mirá qué bonitas Y solamente lo vamos a hacer en cuatro pasos Cuatro pasos Así es, eso dijiste Entonces, paso número uno ¿Qué vamos a hacer? La mise en place, como siempre Tenemos acá Probolone Que es tipo la proboleta Sí O lo compras como venga en realidad Sí Un poquito y lo rayás Después tenemos un chorizo Le sacamos la tripa Y utilizamos solamente el relleno La parte de adentro Y después tenemos Siguelet picado Y las tapas de empanada Con un poquito y un poquito de barbacoa Muy bien Paso número uno terminado Paso número dos Paso número dos Vamos a hacer nuestro sabor O sea, el sabor que le vamos a poner en la pixeta Sí ¿Qué tenemos? Acá Vamos a tener Sartén bien caliente Le ponemos oliva Ajá Vamos simplemente Simplemente a saltear O sea, vamos a empezar la cocción De nuestro chorizo La carne de chorizo Perfecto Entonces le vamos a dar un golpe de cocción Porque lo vamos a después A gratinar al horno Estamos usando chorizo Si querés puedes usar carne picada Que también queda buenísimo Queda buenísimo Yo te doy la opción de chorizo Porque dijimos que era parrillera esta Va a tener mucho más sabor Y va a quedar muy muy bueno ¿Qué le vamos a agregar a esto? ¡Qué robo! Simplemente Muy fácil Le vamos a agregar acá Dos cucharadas De barbacoa Para sumarle un sabor No le vamos a poner sal A esto Porque el chorizo ya tiene sal Claro Entonces no lo van a necesitar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lograr que se logre Un agridulce Va a quedar un agridulce Que va a quedar muy bueno Sí ¿Le querés agregar ketchup Para que no sea tan agridulce? Un poquito de ketchup También queda bien acá También Entonces ya está Esto es un golpe de calor así Tranquilo Así nada más Porque el chorizo está cocido Está precocido Claro No necesita tanta cocción Lo vamos a precocinar acá Y después nos vamos a terminar Al horno un poquito más Muy bien Entonces sal no le ponemos Le ponemos un poquito de pimienta Nada más Nada más Nada más que pimienta Y ya está Esto lo vamos a dar unas vueltitas acá Y esto va a terminar la cocción Después lo hicimos al horno Muy bien Perfecto Entonces una vez que Esto lo dejamos acá Lo dejamos bien bajito Que se siga cocinando un poco Mientras tanto que ya el paso número dos Que sería este Está Terminado Vamos a hacer El paso número dos está terminado Casi casi en camino Estamos terminando de cocinar este chorizo Estamos con Santi afuera Que está haciendo todo a la parrilla Nos va a hacer al disco A la parrilla A la cruz Tenemos de todo Estamos preparando Tenemos a Rosina ahí controlando todo Y enseguida recibimos a dos invitados de lujo Un lujazo Son divertidos para compartir este viernes Arranca en fin de semana Largo viene Jorge Corona Que bueno Y viene Tristán Que invitados Muy bien En un ratito nada Vamos a estar con nosotros Pasamos al paso número tres ¿Qué hacemos en el paso número tres? Vamos a freír nuestras tapas de empanada Muy bien Para esto, consejo Pinchalas Sí Dales unos pinchacitos Porque cuando las freís Si no, ¿qué va a pasar? Si te van a inflar Y después no van a quedar aplastadas No vas a poder poner el relleno arriba Buenísimo Entonces le damos unos pinchacitos Los llevamos a un aceite Que esté caliente Caliente Y esto que se vaya cocinando despacito ¿Hasta cuándo? Hasta que te queden como estas No le des mucha coloración Ajá No quiero que quede O sea, lo hago despacio Porque la tapa empanada Va a oscurecer muy rápido Claro Si le pones un aceite muy, muy caliente Lo que va a pasar Es que se te va a oscurecer Y después cuando lo gratines Se te va a quemar Así es Entonces, ahí ves ¿Ves que empieza a levantar a poquito? Bueno, cuando ya veas Que empieza a tomar la coloración Lo vamos a retirar Como están acá Muy bien Está más clarita Elegimos tapas de empanada O jaldrada o criolla ¿Qué conviene? La que más te guste A mí me gusta más la criolla La criolla La criolla va a quedar mucho más aireada Va a quedar más crocante Va a quedar mejor Es la recomendación de Rodri Eso va en gusto Vos comprala la que quieras Así es Bien Entonces, paso número 3 Era cocinar las tapas de empanada Como vemos acá Qué prolijo que viene hoy Rodrigo Muy bien Es muy rápido esto Pero realmente son pasos muy sencillos Una vez que tenés las tapas de empanada ya acá Sí, estás Las vamos a dejar y cocinándose Ya el paso número 3 Va a estar terminado Muy bien Y paso número 4 Y último Va a ser armarlas Para llevarlas a gratinar Ajá Entonces, tenemos acá el relleno Que ya está precocido Perfecto Entonces, a este mismo Lo vamos a poner por encima Uy, qué rico que huele Sí Ahí, ponemos el relleno bien todo Por encima de cada una de nuestras pixetas Sí Por encima de esto Le vamos a agregar un rico queso A mí me gusta Dijimos que iba a ser Las pixetas parrilleras Sí Claro ¿Qué acostumbramos a comer en una parrilla? La proboleta La proboleta Bueno, entonces elegí un queso probolone Justamente para acompañar al nombre de esta receta ¿Querés ponerle muzarella? ¿No tenés proboleta? Le pones muzarella También Le querés poner cualquier otro tipo de queso Va a quedar bien igual, obviamente Ahí está Ponemos estas acá Algún quesito sabroso que se derrita Algún queso que se derrita para gratinar Que quede buenísimo Entonces, vamos a terminar de ponerle Probolone por arriba Acá, buena cantidad de probolone A mí me gusta con mucho Que el queso desgorde A mí también Bueno, vamos a ponerle mucha cantidad Entonces, ahí está Una vez que le ponemos este queso acá Lo único que nos queda hacerle es agregar el cibulet que habíamos picado Cibulet va a aportar muy buen sabor también acá Se va a mezclar con el queso y va a quedar riquísimo al gratinarse Y por último, una vez que le agregamos el cibulet Sí Queso con pimienta Claro, queda buenísimo Queda buenísimo Un poquito de pimienta Y ahora sí, nos llevamos a un horno fuerte Sí Una vez que gratina Te quedan así, espectaculares Juanito, muchas gracias Yo Un horno fuerte Sí Y la está Te cuento las probé Están buenísimas Son muy ricas Hay que hacerlas Hacelas en tu casa este fin de semana Vamos a ver la placa, por favor Los ingredientes para hacer esta pizzeta parrillera Son los siguientes Necesita seis chorizos Tapas de empanadas Doce unidades Tres proboletas Un ramito de cibulet Un huevo Aceite de oliva Cantidad necesaria Y dos cucharadas de barbacoa Volvió Volvió Que saca Santiago sigue afuera ¿Y vos viste la picada? No sigo nunca Y la salchicha parrillera, che Ninguna de las dos Porque yo no vi ninguna de las dos cosas que me prometían No te quiero Honestamente creí que venías Creí que venías Pero ver ahí ¿Quién va a llegar? Estaba esperando que me den el ok Yo salía pero disparada para allá Muy sencillo Con todo lo que había allá Muy sencillo El mediodía más divertido Lo vamos a vivir nosotros Sí señor Con Tristán y Jorge Corona Qué bueno Bravo Tristán que viene a romperla En historia de un clan Y que ahora Y que ahora vuelve al teatro Y Jorge Corona Que es un artista Un artista de verdad Los que tuvimos la suerte de verlo en vivo Sabemos que es así Ahora están los Rolling Stones Divinos Todos Él no tiene menos roque No tiene menos roque No, no tiene Está parejo Ahí cabeza a cabeza Y ahora sí Mientras Santiago te cuenta lo que falta Que creo que son las mollejas Y no sé qué Sí, al disco Yo agarro el cosito ese que va rápido ¿Dónde está? ¿La patineta? Mirá lo que voy a hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Vos querés picada y qué te falta? Yo quiero picada Quiero salchicha parrillera Y obviamente que quiero mollejas al disco Cuando estén hechas también Muy bien, perfecto Pero bueno, podemos empezar por lo que está Claro Ningún problema Gerard, por Dios Prefiero que estés a salvo Antes de comer una picada Tenemos pocos minutos Porque ya están los invitados listos Así que ya Te lo voy a buscar ya Dale, vamos Santi Karina Santi va Gerardo Estás ahí Lo escuché Estamos preparando la picada Chicos, ¿quedó algo o se la comieron todo? Quedó, perfecto Que venga a buscar la picada ¿Te parece Karina que arranquemos con el pechito de cerdo? Sí Dale, vamos Pechito de cerdo entero Te lo mostré antes Mirá, un pechito de cerdo con la manta Muy bien Cuando hablas de la manta Estás hablando de parte de lo que sería el vacío de la vaca ¿Ves? Sí Fijate, tengo el asado ahí Con los huesos Y acá tengo entonces Lo que sería básicamente el vacío Perfecto ¿Cuál es la idea? Llevarlo A la cruz Directamente a la cruz Y acordate, te lo dije antes A la cruz quiero que cocines con la llama Sí, en este caso tranquilamente podría ser una vara Ajá Sí, una madera ahí cruzada Voy a poner la parte más gruesa Sí Hacia abajo ¿Por qué? Porque va a darle mayor cantidad de calor Perfecto ¿Sí? Este asador Muy bien Asador buenísimo que tengo Fijate Lo voy entonces a clavar ahí Y voy a tratar de medir ahí al máximo Para poder agarrarlo de la parte superior ¿Sí? Hacemos lo mismo De este lado Cuidado que vino Gerardo Gerardo, ¿cómo te va? Llegó, llegó Llegó sano y salvo Bien La picada La picada, sí Natalia, ¿dónde está la picada? Dame la picada La picada, ¿acá abajo? Ahí está, dámela, dame la picada La picada vino a buscar Ahí va, claro, chico Para Karina Ahí está Estuvieron como medio tímidos Sí, permiso, ¿eh? Métale, métale La salchichita es la única que te queda La salchichita queda, ya la cortamos ahí ¿Para qué termino esto? Sí, dale, probáme No, no, no Yo para qué Para que haya lugar Muy sencillo, mirá Mirá, fíjate Te hago una salchicha Sí Ya está, fue Ya está Ah, exacto Karina quería salchichita, fue salchichita Salchichita, perfecto Uy, ahí viene, chicos Cuidado que va a volar la salchicha en el camino No, la salchicha está perfectamente Perdóname Cristóf, mucho piropo, pero no hizo nada por vos, ¿eh? Tenés razón Yo estoy acá arriesgando mi vida, ¿eh? Cuando tenés razón Voy para allá Hasta luego Chao, hasta luego Para que cierre la puerta, boliche Chao, Gerardo Chao, gracias Tiene un montón de recovejos hasta llegar acá Yo no sé si llega No, tiene un manejo, Karina ¿Sabes cómo va con la patineta? Es un loco Bien, perfecto A ver, Santi, entonces Bueno, estábamos con el pechito, entonces Sí ¿Qué hice con el pechito? Fue poner la parte más gruesa hacia abajo Así es ¿Sí? Tengo entonces esta cadena que va a ser parte de la cruz para poder sostener Y tengo que tener algunos cuidados, por ejemplo A ver Voy a agarrar un poquito de alambre ¿Sí? Vamos a clavar acá ¿Sí? ¿Tenemos un poquito más, alambre un poquito más grueso, Guido? ¿Qué me lo dejaron, Cortelli? ¿Qué cortito me lo dejaron? Claro, ahí está Agarramos con el hueso ahí Agarramos por acá Y de esa manera te enseño a hacer un par de actividades, por ejemplo, Karina Con el alambre Fundamental para poder agarrar Manualidades Lo atamos con alambre Escuchame una cosa, Santi Sí, te escucho Sí Eso que estás haciendo Es alambre y ata un nudo Es para ayudar a sostener el pechito en la cruz Correcto Para sostenerlo Nada más Nada más que para eso Solamente ¿Por qué? Porque te dije que hoy vamos a cocinar pechito a la cruz Ahí es Claro Fíjate ¿Y qué le voy a poner? Le voy a agarrar y le voy a poner una salmuera de sidra como le conté cuando estaba Excelente Ahí va ¿Llegó Gerardo? Llegó, llegó Muy bien Llegó todo bien Muy bien Impecable, mirá Lo importante que era que la parrilla, la salchicha parrillera llegara a mí, ocurrió Bien Es lo único que nos importa ¿Cómo no importa? Todo lo otro que sucedió es secundario Ok Cada uno se baja como quiere de la patinita Claro, son estilos ¿Puedo? Para vos Llegaste más rápido Fui bien en la patinita Perfecto Te traje esto, Karina Muy bien, señores Ahora sí No, mirá Sin romper nada ¡Qué rico! ¿Cómo está la salchicha parrillera? Hubo un accidente en la mesa, parece ¿No? Hubo un pequeño accidente El nene Un parcanza Vamos a hacer un hearsay El nene A ver, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pasó? Entró con esto, yo les explico El nene entró con esto andando A toda velocidad Casi se rompe la cabeza Le dio a la mesa Miren lo que quedó la mesa Miren cómo quedó la mesa ¡Qué enchastre! Y ya llegan los invitados Bueno Algo se nos va a ocurrir Por eso hemos preparado Son todos amigos los invitados de hoy Son todos amigos los invitados de hoy ¿Te parece que los hagamos entrar igual? ¿Qué opinás? Me encantaría Yo quiero que vos sepas que en cualquier otra circunstancia Te hubiera retado por lo que hiciste Pero lo único que me importa Es que probé la salchicha parricera ¿Y cómo está la salchicha parricera? Buenísima Gerard Te permito todo con tal de haber conmigo Me encanta, muchas gracias Gracias por reconocerlo Y ahora sí De nuevo, ¿cómo? Y ahora sí Mediodía de humor Mediodía de humor, perdón Y qué humor, ¿eh? Qué humor La verdad que sí, mirá Uno de ellos es actor Es comediante Viene a romperla En Historia de un Clan Y yo creo que ahora Cuando vayan a verlo al teatro Sí Cuando vayan a verlo para hacer comedia Creo que van a encontrar Todo lo que aprendieron a ver Cuando vean Historia de un Clan Es decir En la morisqueta En la comedia Muchos van a empezar a apreciar Justamente todo ese talento Que a lo mejor Necesitaron ver por tele En un drama para valorarlo Es un número uno De los escenarios argentinos Muy bien Es un sol Sobre el otro Sobre el otro Tengo que decir que Cuando Gingwood lo entrevistaba Le decía que él era Lenny Bruce Y a él no le importaba mucho Quién fue Lenny Bruce Que fue como el rey del stand-up Judío en Nueva York El más zarpado El más divertido El más ácido Un genio Yo cada vez que lo entrevisto Le digo que es como Tom Waits A él tampoco le importa Quien es Tom Waits Pero lo que sí importa Es que además Es uno de los tipos más graciosos Que podés ver en un teatro Es un tipo que No sale a hacer un número No sale a hacer un número Sale a Comerte el corazón a risas Pero así es Quien haya estado Alguna vez En un show de Corona Sabe que el tipo sale A eso Se le va la vida En hacerte reír Es eso Es un tipo desesperado Por una hora Por dos horas Por tres horas No le importa No le importa No le importa Vos pagás una entrada Y no te encontrás Solamente con un artista Con un tipo de cuentachistes Cuando lo ves a él Ves a uno que se desespera por vos Sí El tipo está ahí Para hacerte reír Y no para Y cuando ve que aflojás un poco Se vuelve loco Porque su obligación en la vida Es hacerte reír con su arte Por eso Me encanta Mucho Recibir A estos dos artistas extraordinarios Hoy aquí en Morphi Llegan Jorge Corona y Tristán Bienvenidos Bienvenidos Corona y Tristán A Morphi Hola Hola Mi amigo Tristán Hola ¿Cómo estás? Quiero confesar una cosa Antes de comenzar el programa Quiero comenzar una cosa A Zampini Antes de comenzar el programa Dame un beso Me das un beso primero Y te digo una cosa Que mi amor Muy seria Que me habló él Yo voy a ser confidente de él Hijo estoy enamorado de la Zampini No te olvides No te olvides Que tiene 30 mil Campos Tiene hectáreas Tiene tractores Tiene molinos Tiene Tiene 30 hectáreas Y tiene una gata que come tierra ¿Y qué tiene que hablar de que come tierra? Ya le comió 10 hectáreas Y antes con el intendente Se mandó un discurso Dice voy a construir en Pergamino Voy a construir fábrica Hospitales Nosocomio Voy a construir puentes Tristán No hay río Voy a construir río Nos encanta Cerrarlo a los dos Gracias Gracias por venir Jorge Tristán Gracias por venir Antes de arrancar Me gustaría saber ¿Qué estás preparando? Volvés a full ¿No? Ya estás Sí estamos Estamos haciendo el champán Yo todavía no fui El champán Arrancaje con el champán Sí, sí Contame cómo es volver con ese texto de Sofovich Es volver con una adaptación de Jay Mamón Que no salió de contexto O sea, hizo las cosas como la había escrito Gerardo Ayornándola un poquito Y bueno, hoy estamos junto a Virginia Gallardo Y bueno, hoy estamos junto a Virginia Gallardo, Nazareno Casero, Francisco de Gran Hermano, Matías Rang Bueno, Gisela Bernal No quiero olvidarme de ninguno, mis compañeros La verdad que somos ocho personas Es una obra de Gerardo Sofovich que ha tenido éxito desde que largó Viéndola ya más de dos millones de personas Porque la primera que la hizo fue María Rosa Pugasó Después la hizo Nazarena Vélez Después Florencia de la B Y ahora le está haciendo Estelita que es Jay Mamón La verdad que muy bien ¿Y cómo te sentís vos, Tristán? Después de haber hecho historia con Clan Después de haber jugado otro partido Cuando volvés a la comedia ¿Te divierte? Me divierte porque esto lo llevamos adentro A mí cuando me convocaron para hacer esta historia de un clan Los hermanos Ortega, Luisito y Sebastián con Pablo Culel Me dice, mirá, tenés que hacer un coronel ¿Qué? Digo yo Bueno, mirá, ya me corto el cabello cortito y dale para adelante Y bueno La verdad que salió Es un gran atón Es lo único en la revista que queda Que hace sketch como él, no hay ninguno Yo me asombro del señor Cristán, ¿cuándo haces que lo conocés a Jorge? Hace mucho tiempo hemos trabajado muchas veces juntos Hemos hecho giras Fuimos pareja Fuimos pareja también Por el interior Íbamos a Spartacus ¿Ah, sí? Yo cuando me di cuenta que era gay Me puse la ropa y me fui Yo sabía Se murió un mariquita Murió un mariquita y fue al cielo Y lo atiende otro mariquita Y te viste que no era pecado No va a barrir Ese es Jorge Corona Sí, sí De la cual hemos trabajado mucho tiempo juntos Y nunca hemos tenido un roce Nunca 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 Pero siempre Ayornándonos Y estando Él haciendo lo suyo Que cuando sube al escenario Hasta que no lo destruye al público Con la gracia Me hace la hija Cuando hacía un sketch Y se ponía a ver la chica Y se ponía a llorar Digo, ¿por qué llorás? Porque el que no llora No mama Yo decía cuando lo presentaba Y le contaba a Karina Porque la verdad es que Yo soy más de ese palo Yo lo fui a ver a Corona No sé, tres millones de veces Todas las que pude Lo fui a ver Todas las que pude Desde chico en Rosario Él hizo muchas temporadas en Rosario Y yo Ir con tu compañero en la secundaria A ver la Corona Es digna y para Estaba en la cortada de Ricardón Digna y en castellano Ahora Yo lo presentaba así Y le contaba a Karina Es un tipo Que no va a hacer su número Es un tipo que va A comerte el corazón El tipo Va a que te rías Se le va la vida en eso ¿Es así? Es así Es así Él lo abrió cuando estaba Bueno, se ríen de chiste Y se lo cuento de vuelta Se lo cuento de vuelta Tantas veces se lo cuento Al final se ríen El mismo chiste Un gallego se acostaba Con la cuñada Para tener sobrino No hijo Bueno Él es así Adelante Vamos a sentarnos Vamos a pasar por allá Vos seguísme Pero tenía que hacer una pregunta antes Con mucho gusto ¿Vos sos consciente Que sos así? Es decir No Yo trabajaba en una peña Que comía empanada Y por la empanada Y el vino Comía tanta empanada Que el otro día Hacía caca con repugio Bueno Sigan comiendo Vamos a pasar Y podría pedir un aplauso Para la corona Pero nadie lo pide mejor Que el propio corona ¿Cómo se pide un aplauso? Fuerte un aplauso Para la corona Acompáñenme por favor Vamos Tristán Llegó Tristán Llegó Tristán Llegó Tristán Vamos la burga Vamos la burga Vamos que viene el carnaval La burga No me casaré con viuda Vamos, espera La burga La burga La burga La burga No me casaré con viuda No me casaré por cierto No quiero poner el pomo Donde ya lo puso el muerto Muy bien Vamos Vamos Hoy se come asado Hoy tenemos el asado más grande La historia de Bob Porque Santi entra en vacaciones Y se quiso lucir Para que los que vengan Ya lo ve ahí Cogiendo y todo Es una bestia Santi, ¿cómo va el asado? Va perfecto el asado Gerardo, bienvenidos A nuestros invitados Ya puse el pechito En la cruz Pechito en la cruz Que va marchando Lo terminé de agarrarlo Ate buena cantidad de braza Vamos a agregar acá Necesito un poquito más de llama Ajá Que se vaya cocinando ¿Cuánto tiempo? Y dos horitas Dos horitas por lo menos Pero no se preocupen Que tenemos Nuestro pechito avanzado Por otro lado Cuando quiera Gerardo Arranco con Las mollejas al verdeo Que las voy a sacar Vuelta y vuelta Arrancala Porque si no nos comemos ¿Ustedes cocinan algo? ¿Vos cocinás? Sí, los domingos Me mando unos tallatines Con aceite de oliva Y qué No, no puedo Yo soy un desastre El otro día Me hicieron un bife de hígado Y saqué el bife Y me lo llevé Para comer al comedor Y dejé prendido El aceite Los vecinos Golpeaban como locos Yo lo veía Y ahí lo apagamos Y seguí Y fue de verdad Hablando de asado El otro día Hice un asado Se me quemaron Tanto los chorizos Que en vez de comerlos Los fumábamos Hay que reír Hay que reírse La verdad Si estamos de paso En este mundo De titán ¿Cuántos más podemos vivir Nosotros? Días, horas Meses La verdad Y después te morí Te morí Te morí en la tumba No te olvidaremos más Anda cagá No va a nadie a verte Cuando yo me muera Te espero pronto Andá la mierda Alegría Miren este canal Miren este programa Que se van a reír Se van a olvidar De todos los problemas De la luz Delgada De todo Se cayó un camión De político Se cayó un camión De político Ahí en San Martín Y me quedó Un bobarro Mira la policía Estaba un tipo Con una para Doña Zampini Estaba un tipo Con una para Esta es la policía Estaba un tipo Con una pala ¿Y qué pasó? Y se cayó Este camión De político Y lo enterré a todos ¿Cómo? No había ninguno vivo Sí, algunos me decían Estoy vivo Estoy vivo Pero estos mienten Tanto Que lo enterré a todos Muy bueno Ahí tienen unos tenedores Y una salchillita Parrillera Para aplicar ¿Qué falta, Santi? Bien, vamos Arranquemos con las mollejas Arranquemos, Santi Porque son las 12 y 25 Si no, no comemos No, es fundamental Arranquemos ya entonces A ver Un poquito de aceite Sí, sí Este de ajo Cortados en láminas, ¿sí? Muy bien Y antes de que se queme Mirá lo que hago Triple mortal Con las mollejas cortadas Muy bueno Ahí va Mollejitas cortadas Listas Perfecto Entonces ¿Cuál es la idea? Las vamos dorando, ¿sí? Que se vayan dorando Perfecto Estas mollejitas hoy No le voy a poner sal Le van a poner ustedes sal a gusto Sí ¿Sí? Tristán come sin sal Muy bien Así que dije Esta la vamos a preparar Sin sal Y después cada uno Le va poniendo sal a gusto Esto va a quedar perfecto Me parece muy bien, Santi ¿Está bien? ¿Le parece bien? Bueno, buenísimo Voy a poner la chica esta noche El champán con la barata Muy bueno Santi Sí La mollejita Previamente la tenés Nada, limpia nada más Estas mollejitas Están solamente limpias Sí No están blanqueadas Y lo único que hice Fue ir cortándolas en rodajas Ok Fijate Acá la idea es dándole Un buen sellado Dije que iba a hacer Unas mollejitas al verdeo Así que es fundamental Ya arrancar con el verdeo Muy bien Cortado Voy a usar toda la parte El verdeo Parte blanca Parte verde Parte violeta Sí Que lo muestro acá Todo el verdeo Cortadito Listo para poner Dentro del disco La verdad Es que unas mollejitas Al disco Son facilísimas Sí Molleja Ajo Aceite Un poco de verdeo Vino blanco Para regarlo Un poquito De buen sabor Sí Crema de leche Y tenés listas Las mollejas Al verdeo ¿Verdad? Muy bueno Es muy muy fácil Bien Bien Así con aplausos Y alegría Toda alegría Una señora pone un aviso En el diario Sí El suicidio joven Afortunado Valiente Y viril Buen aviso del diario Al otro día Toca el timbre Rin Viola de la Zampini Rin Rin Sale la persona La señora abre Y ve que un timbre le faltan Los brazos y las piernas Pero usted es afortunado Pero claro Tengo ganado Perdido Tengo estancia Tengo todo Y usted es valiente ¿Y dónde se cree que perdí Mis brazos y mis piernas? En la guerra Y usted es viril ¿Y con qué mierda Se cree que toca el timbre? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Corona está caliente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Corona está caliente! ¿Cuál es el momento Que más te causa gracia A vos de Zampán Las ponen y mozas? Se las sabés de memoria ¿Viste muchas versiones? No, sí, todo Pero hay un momento Que a vos estás a reír más ¿Cuál es? Todo, todo Yo lo veo Por ejemplo A Jay Mamón Que está genial Que se lo dije Antes de comenzar la asunción Este Y así hace El personaje muy bien Y yo Hago modistamente Una persona que entra Y que sale Y quería decir Sin pasar por alto A Gustavo Sofovich Que este es un gran homenaje Que le hace a su padre En el Teatro Premier En donde ahora Agregamos una función El sábado 21 y 23 horas Muy bien Estamos de jueves a domingo A las 21 horas Anda bien la cosa Por suerte Muy bien Sí, ahora Agregamos una función Aparte Mamón Tiene una particularidad Tiene una risa Una risa que te contagia ¿Viste? Tiene una risa natural Muy simpático Muy simpático Gustavo Me gustó el otro día Cuando le dijo Que vas a tener Una muy importante En tu vida Con lo que estás haciendo Ahora vas a ir adelante Y son visionarios Sí, sí A mí Gustavo Me lleva a la revista Que hicimos con Provincia de la B En el Teatro Astro Él estuvo con Panani Te hizo todas las canciones De Panani Y después Panani Compró los derechos Pero él fue el que Te fue a Panani Muy inteligente Gustavo Bueno, hablamos de Gustavo Que aparte está por producir aquí Cuando digo aquí Aquí al lado Polémica en el bar Así que ya lo van a ir Se viene con todo Muchachos ¿Vamos a la mesa? Vamos Con mucho gusto Vamos Vamos con el vaso cada uno Señores Mediodía con humor Con historias Dos grandes Del teatro De la comedia Ah, ya reemplazaron Perfecto Ahí está Yo voy acá Ahí, por ahí Sí, cómo no Bueno, gracias por venir Un placer No Es un placer Es un placer Es una alegría Como ese paisano Un paisano Usted conoce Y era un paisano ¿Vio? Yo sí, yo conozco Los judíos Porque saben por qué Los judíos En el año 5 mil y pico No, ¿por qué? Por los intereses Por los intereses Imaginaba Una chica Se fue a Estados Unidos La Rebeca Y no lo veía el padre Hacía 20 años Y la llama por teléfono Consiguió un número Está vio en las redes sociales Sí Y la llama Se le deja Encontré tu número Qué alegría Escuchar tu voz Hola papi ¿Cómo andás? ¿Qué trabajo está haciendo En Estados Unidos? Mirá papá Trabajo de prostituta ¿Cómo de prostituta Una hija de Salomón Una prostituta Primera pregunta Primera pregunta que hago ¿Qué hacemos en rigor? Todos los mediodías Qué rápido Porque si no está ahí Si no está Sí Primera Ya se le hicimos a Cristán Cuando vino Por eso Se lo voy a cambiar Un poquitito a él Pero la que hacemos siempre Jorge Es la siguiente ¿Me contás Por favor Una cena O un almuerzo Inolvidable Inolvidable de verdad Vale la infancia Vale de amor Vale de trabajo Contame Un almuerzo O una cena Inolvidable Yo cuando era chico Ayer no vivíamos Éramos tan pobres Con Cristán Mi mamá no cantaba La ropa Pero sin leche No Era ver Que fui a comer De canje En un restaurante Sí Y estaba todo oscuro Cuando voy a la luz Estaba todo mordido Era sobra Que ponían ahí Eso no me lo olvido más Esa cena No me lo olvido más Nunca más Pero después Todo normal Contame una ¿Una qué? Una cena Inolvidable Para vos de verdad Una con Mónica Una con tu familia Una de chico Bueno Una comida de verdad Cuando nos casamos Contame bien ¿Cómo fue? En el tino Estábamos ahí Él estuvo en el casamiento mío Sí, sí Mi amigo estuvo en el casamiento Estaba 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 Una fiesta Hace 15 años 15 años Ahí en el tino Acá cerquita Fue una fiesta Inolvidable Y la pasamos Bárbaro La verdad Y estamos Y estamos bien Como Mónica estamos Uno vive en una casa Y otro en otro ¿Viste? Como media villa Sí Como media villa Y Patricia Sosa Vita y vita Sí Bueno En mi barrio había una tan hiciera Que la hagan media villa Pues había volteado media villa No Es un río Cuando pensás en En aquella celebración Sí En la fiesta del casamiento ¿Cuál es el recuerdo Más lindo que tenés? De todas las imágenes Que te aparecen Elegime una Y contámela bien Un recuerdo De esa noche De la vida De la vida O de esa noche Bueno Es puntual Es una cena Vos me decís Bueno La del casamiento Ok Contame algo de esa cena Cuando nos encontramos Porque nos habíamos perdido Uno fue por Cabino Y otro por la Panamericana ¿Te acordás? ¿Cómo? Que el padre ese ¿Cómo se llamaba? Ese que murió El que nos casó ¿El padre de Pedro? El padre de Pedro Transpiraba Estaba esperando una hora Nos perdimos Y antes no había celular Para llamar Uno agarró por Cabino Y el otro quiso cortar Cabino Por la Panamericana Con los coches antiguos Y nos perdimos Y estaba uno por un lado Y la gente esperando ahí Bueno Después llegamos Nos encontramos Y ahí fue el acontecimiento Más grande De la verdad Todos los periodistas Adentro Es una etapa De la vida Tan linda Que uno no se olvida Y aparte Mónica es maravillosa Me está manejando todo Ella maneja Parece que es adivina Me dijo No vayas a esta temporada Y yo no le hice caso Y seguí yendo No te saqué fotos Y todavía no firmaste el contrato ¿Para qué vas a sacar fotos? Una vez que firmes el contrato Sacará fotos y todo Porque te van a enganchar Te van a poner Hasta el final Y después no se va a hacer Pero Llegamos hasta el final Como te digo Y no se hizo Porque dijo Después no tenemos la plata Entonces no lo hice Pero ya está La temporada Ya fue un jueves Se vinieron ya Así que no No le fue bien Así que Otra vez será No, no, no La gente comprenda Habla de que Estuviste dos meses Preparando Un espectáculo Para presentar Y quedamos fuera Y quedamos fuera Claro, Mónica me decía Y yo iba igual A sacar la foto Venían los periodistas Y todo Incluso el periodista Figuera Me llama por teléfono a casa Y me dice ¿Cómo no? Estás en la revista Si estabas Fuimos al Bauer A hacer la nota Y todo Y estaba otra persona Yo no sabía Pero ya Bueno, ya pasó Ya pasó Ya vamos a hacer Unas revistas Con mucho gusto Yo he trabajado Mucho tiempo Con él Hacíamos así Recorrido De Puerto San Julián ¿Cómo le va a Gaucho Paredón? ¿Qué dice? ¿Sabía usted Gaucho Paredón? Que yo trabajé Travesti Ah, sí Sí, trabajé un día solo Ah, sí, ¿por qué? Porque duele mucho Bueno Y vos que preguntaba De la cena Yo lo único Y grande Que Son mis recuerdos En la casa De la hermana De mi madre Ya desapareció Toda la La familia Este Eran La Navidad La Navidad Era una cosa Genial En la casa De mi tía Contame bien ¿Dónde quedaba la casa? En Pergamino Velesar Fiel 236 Que la quise comprar Esa casa Y no sé Mi prima Se fue Y se mudó Ya fallecida Este Chola Que le decíamos Nélida Y bueno Y sigue habiendo Gente Porque la compró Esa gente Yo quería Hacer Porque tenía un patio Grande Quería hacer Un garage Bueno La gente que vino Hizo el garage Cerró Ah Estaba obsesionado Con la casa Fuente Esa esquina Hay unos terrenos Ahí Que mi abuelo Cuando vinieron De Italia Era un almacén Por mayor Y por menor Como se hacían La azúcar En terror Tranquila Que todavía Todavía son De los terrenos Y los campos Todo eso Le seguí vendiendo Lo casual De todo esto Es que de ahí Nos mudamos A Tucumán 96 Al lado del club Defensor de Belgrano Que yo pasaba A los ricos Y después Nos fuimos A Tucumán 186 Después Perdóname Para ir sabiendo Cuadras Cuadras ¿Quién eras vos? ¿Cómo era ese nene? ¿Cómo era ese nene? Que iba a la casa Inquieto Porque yo Me levantaba A las 5 de la mañana A los 11 años Y Con don Juan Macagno Que era panadero Yo vendía pan Y bueno Siempre laburé Para ayudar a mi madre A pagar La 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 casa La pieza de ladrillo Y la cocina tierra Porque No es que Venís de una familia Eran Mis abuelos Eran Gente muy bien Tengo un doble apellido Que lo único que tengo Es el doble apellido Esos días Que mis abuelos Tenían tabacales En corriente Y yo salí De la rama seca Porque Tuve que laburar De los 11 años Me levantaba A las 5 de la mañana Para ganar 6 pesos Y medio kilo de pan Y mi mamá Pagaba 10 pesos La pieza y la cocina Pero Me enorgullece Todo eso Porque son Grandes recuerdos Y la pieza Era de ladrillo Y la cocina Era de tierra Y son cosas Que para mi La tengo muy dentro Lo mismo que El hecho de Ir al club Defensor A pasar los discos Andar con las orquestas Era Era el plomo Yo De la orquesta Típica y Jazz América De la embascada Anand de Pergamino Y un día Sí Era plomo Y un día Faltó el locutor Y me pusieron A mí En la locución Y bueno De Gerardo Motto Rodríguez La compartita Pan Bajaba Y salía Pero después Cuando salía Un día Me pasó En Centro de Empleo Del Comercio Esa es un día Agarro Y le hago señas Bailamos Sí Voy Y se me levanta Una vez y dice No Con usted no es Porque el chanfleo Me pasó ¿Qué quiere que haga? ¿Y cuándo aparece El Gracioso? El Gracioso Apareció siempre Porque yo Hacía imitaciones Y estaba preparando Un festival Para una escuela Discapacitado Haciéndolo En el cine Monumental Que ya no está Ahora hay Una empresa De venta De electrodomésticos Y bueno Y fuimos a ver Y en ese momento En el club argentino En la cual yo Animaba también Las orquestas Cuando iban ahí Había venido Farandulandia Que fue en su momento Beto Cabrera Dino Ramos Carlos Augusto Genmati Corneta Horacio Bruno Correntino Y bueno Y fui Y a mí me dicen Un seudónimo Porque yo era Lavacopas En un bar Que se llamaba El Tokio Entonces me decían Puloy Puloy Sí Una vez me vienen DLT3 De Rosario Porque yo salía Al aire Y me mandaron A buscar Cristán Díaz Ocampo Señor Uno le pregunta Al mozo No Cristán Díaz Ocampo Nadie Nadie te conocía Nadie me conocía Pero che Vos conociste Están El tío se fue La persona Que me vino a buscar Porque yo había Hecho imitaciones Para la radio Y querían hacer Un tipo de revista Dislocada De farandulandia De la época Entonces vienen Al medio Un muchacho dice Que trabaja acá Me dijeron Acá en el bar Tokio Tristán Díaz Ocampo Un muchacho Que dice Puloy No está lavando La copa Me encantó Y qué querés que haga Ese es el origen Que tiene uno Del piso de tierra Yo tomaba sol En la terraza De mi casa Y me quedaban Todas las chapas Marcadas Hice una gira Por un país Tan pobre Que el pájaro nacional Era la mosca Por eso hay que reírse Hay que reírse Como ese paisano Don Tristán Del campo de pergamino Ah, sí Que era muy manguero No era manguero Pero manguero Manguero Te veía Decía Buen día Y a Zampín Y ya te mangaba La gente no lo saludaba Ya lo conocía Por el mangazo Y entonces Entró el boliche Y dijo Buen día Ni bola Por miedo al mangazo Porque te hablaba Y ya te volteaba Te mangaba Qué lindo día Hice hoy Ni bola Fueron a votar Ni bola Nada Y empezó a mirar Para afuera Y dice Qué lindo zaino Qué lindo caballo Qué hermoso animal Y al gaucho le gusta Que la laven el caballo Estaba un paisaje Y dice ¿Le gusta? Pero en la pucha Si me gusta Yo tuve uno como ese Y se enfermó en la toma ¿Qué toma? Una ginebra ¡Fuerte! ¡Uno nuevo! ¡Uno nuevo! ¡Uno nuevo! ¡Uno nuevo! ¡Uno nuevo! Vamos a ver Yo lo había escuchado Mirá este sí es bueno Estaba un gallego Abajo Mirá que este fue bueno De verdad De recién No querés que yo pregunte Escucha este Estaba un gallego Abajo del hall Y empieza Che Samir empieza Señora del cuarto C Señora del cuarto C ¿Qué quiere? Ya le arreglé El portero eléctrico ¡Vamos! ¡Vamos! Mirá nena Como se ríen Los caminaban Se ríen todos También es 100 pesos Ahora le va a cobrar A cada uno de ustedes 100 pesos cada uno Mirá que él con los shorts Parece el gaucho alambre Mirá El gaucho alambre No se salva a nadie Y allá está Leticia De las tetas Ni noticias ¡Oh! ¡Pabrita está! Se tiene que poner un cartel En caso de violación Esta parte va para arriba Por favor Y al pelado Como se cortó el pelo De atrapa es una azucarera Ahí está Una vieja decía La nema no cura Pero lo entretiene Hay que reír Hay dos que vienen siempre Ese iba a venir y vino Ya pasó la respuesta Vamos bien Escuchame Jorge ¿Quién fue la primera persona A la que hiciste reír? Esa desesperación Que tenés por hacer reír ¿Con quién la volcaste primero? ¿A tu vieja? ¿A quién hacías reír? No, en mi familia Mi hermano Uno había que recitaba poesía Pero como no sabía leer Tenía segundo grado La perdíamos toda la familia Y se había puesto Un cartel Recitador Nacional De colar Recitaba De gaucho Hay muchas poesías Que son bonitas Dice El niño quiso ser pez Puso sus pies en el río Estaba tan frío el río Que ya no quiso ser pez El niño quiso ser pájaro Se subió al balcón del aire Le estaba tan alto el aire Que ya no quiso ser pájaro El niño quiso ser perro Se puso a ladrarle un gato Le fue tan mal con el gato Que ya no quiso ser perro El niño quería crecer Se ponía años el niño Años Le estaban tan mal los años Pero tuvo que crecer Y una tarde Al pasar por su placeta de niño El hombre quiso ser niño Pero ya no pudo ser ¡Un aplauso para todos! Muy bien Como ese que dice Rencores ¿Por qué rencores? No le va a mi señorío Guardale rencor a un río Que fue guardando mis flores Tú me diste los mejores regalos De mi corriente Y no sería decente Olvidarte por despecho Si sé que tienes derecho a dar O a negar la fuente Al contrario Debo estarte agradecido Porque tú con tu generosidad Tú me diste por bondad Lo que yo vi por cumplir Por eso yo bien nacido Ni te odio Ni te aborrezco Al contrario Te agradezco lo mucho Que me has querido No me importa Si te has ido con tu barca Hacia otra mar Que yo no te puedo odiar Por esa mala partida Porque odiar es en la vida Un cierto modo de amar Y no vengas a mi lado Para pedir la razón La razón es la razón De volver a lo pasado Y lo pasado ya pasó Lo que pasó ya pasó Déjame que viva yo Sin rencor Y sin amores Porque por más que me llores Lo nuestro Ya se acabó ¡Muy bien! ¡Eso efectivamente! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Ese es de Manolo Benite Carrasco 30% con la memoria 70% con el corazón ¿Viste cómo se pone cuando recita? Sí, sí Cuando recita, recita Cuando recita, recita ¿A quién hacías Rey Ruos de chico? Y yo En la escuela Me hacía el gracioso Porque me gustaba imitar Yo imitaba Por ejemplo El informativo Radio Belgrano Juan José José Sarreli Juan José José Sarreli Juan José José Sarreli Imitaba Bueno Y entré Porque Como te dije anteriormente Íbamos a hacer un festival A beneficio de los chicos discapacitados Y en el club argentino Ahí vino Farandulandia Y bueno Dino Ramos Este El correntino Bruno Por eso quedó medio en el camino Y cuando me vieron Dicen Que actúe puló Y que actúe puló Y bueno Y yo hice imitaciones Y me dijeron ¿Por qué no lo vas a ver a camarota? Y yo tenía un personaje Que era Juan Ferreira Basso Que acostumbraba a ver Un poeta y pensador Que acostumbraba a ver El otro lado de las cosas Que no lo hacía nadie Entonces Por ese personaje Yo entré Gracias a Iván Grey Que me dio manija Y Alberto Ferrari Ya no están ellos Pero bueno Lo tengo en mi corazón Porque me ayudaron mucho Y por eso que ¿Cuántos años de carrera ya? ¿Cuántos años de carrera? 56 50 Y te digo Y te digo Que ganaba 600 pesos por mes Y gastaba 1200 de viaje Y en ese momento Estaba Guillermo Rico Uno de los grandes El buen humor Que hacía Juan Domingo Perón Que hacía Juan Domingo Perón Y yo cuando llegaba a la parte de mí Me lo cortaba Y me iba a pergamino Y al final Bueno A la semana Me viene un telegrama Preséntese a trabajar En el Correo Central De 0 a 6 Empecé Y trabajé Tres años y medio En el Correo Central Después trabajaba En una panadería Y en Puyrodón y Corrientes De 14 a 21 Y yo me lavaba Y venían las palomas Y después Tácate Otra vez el enjuague Y así era Y el domingo Tomaba el 2.59 Que ahora es el 59 El 67 Iba a Yacuchi Posada Teníamos ensayo De 9 a 11 Y de 12 a 13 Era Fernando Hilares Mirá Eso va a ser A uno Me hace acordar Que el tipo Estaba un tipo En la parada del colectivo Pasa uno a familia Y dice ¿Dónde pasa el 24? Dice Con mi señora Mi hijo Que está cocinando Este sábado Hace unas horas Y a los hijos Que se les pase Nos mata Señoras y señores El Morphi Está emplatado ¡Bravo! Bueno ¡Qué va! ¡Muy bien! Es el momento Más importante Del programa No le han mentido Santiago Después de Me canté Para el perro Que no sea dura Como la de ayer Bueno Buen apetito Queremos saber ¿Qué les parece? Santiago Santiago Es de primer especial Lo que prepara Él Siempre tiene que estar Tienen vacío Y los gays Cocinan bien Los gays Eso dice Ay mamita No deja pasar una Está buenísimo Muy rico Muy rico Ataca Bueno Muy buena Gracias Beatriz Gracias Beatriz Muchas gracias Riquísimo Si te perdiste algo Si alguna cosita De la receta Algún consejo Algo Se te fue No lo anotaste Entra a TLP.com Y la aplicación MiTLP Abrí Vas a encontrar Todas las recetas De morcio Y para que las puedas Hacer en tu casa Buenísimo No te olvides TLP.com La aplicación MiTLP Una pregunta Que nos divierte Mucho hacer A gente que tiene La experiencia Que tienen ustedes Es La que no tiene que ver Con el mejor momento De la carrera Sino todo lo contrario Quiero que me cuenten Con lujo de detalles La peor Función De sus vidas La peor La que salió mal La que estaba mal Ustedes La que Hubo un accidente Lo que venía mal Un día estábamos Yo estaba Atrás del camarín Y sentía Al solidista Que decía Uno, dos, tres Uno, dos, tres Digo Estás probando Y dice No, es la gente Que hay Contame Contame una mala Una que te salió mal De verdad No, mala no Una vez Que le quise sacar La cartera A una mujer Y la arrastré Por todo el teatro nacional Y no se la pude sacar Era otra época A mí me lleva Nosotros somos De la época De antes Que tenía que tener Una oportunidad Que la de alguien Como él Le digo camarota A mí me la dio Romay Que confía en vos Le gustás Y te llevan hasta la muerte Y Romay Me lleva del café con ser Al teatro nacional A debutar En el teatro nacional Yo tenía un jabón Me tuvo que empujar él Para salir Cuando empecé a hacer reír Ya me agrandé Y dos chacaritas Y cada anécdota Tengo ahí Ahí tengo una anécdota Muy grande Cuando se van De acá al Terio Al Con Todo eso Fue una despedicia Y fue a verlo a Romay Y se sentaron arriba Al palco Y yo como era monologuista Me dice Romay Anuncialos a estos muchachos Que se van del país Por problemas políticos Desde la dictadura Entonces Fue una ovación Fue la verdad Que fue una ovación Después cuando presenté A Menem también Después no Fui a Mar del Plante Y lo presenté a Menem Y lo único que aplaudí Fui yo Menem era un monarca Mita mono y mitad garca Dice que Menem Estaba caminando Por el zoológico Por la jaula de los monos Y un mono dice Menem, vení ¿Qué querés? Dame la dirección De tu abogado Así me saca a mí también Como a Menem Le da mano ¿Qué? ¿El chiste ese? Tenero ilustrado Que le vas a ir cambiando Los apellidos Y le va a ir Y todos los políticos No pierden vigencia No, no pierden vigencia La política no pierde vigencia Los políticos son todos así No hay una política Es así Dice que se encontraron Un francés Un americano Y un argentino Dice que es grande Los trasplantes de mi país Dice el francés A un señor en mi país Le faltaban los dos pies Le trasplantamos los dos pies Y hace dos días Que está buscando trabajo Y en inglés Eso no es nada A mi país Un señor le faltaba Los dos brazos Le trasplantamos los dos brazos Y hace tres días Que está buscando trabajo Y en el argentino Eso no es nada Nosotros estamos negros De La Rioja A la casa del gobierno Y hay 20 millones de personas Que están buscando trabajo Enseguida, abuelo Pensame la peor función De tu vida Y quiero saber ¿Qué peor salió, Tristán? Toda ¿Pensaste, Tristán? ¿Pensaste cuál es la...? La que salió mal Una mala No, puede ser que haya entrado En algún momento Que no tenía que entrar Y bueno Y se deberá ajustó todo ahí Pero Yo tengo que ser Muy agradecido a la gente Al público Que te viene a ver Noche a noche Que te agarra en la calle Que ahora antes Vos Me firmas un autógrafo Tenía un callo acá Que no te imaginás Aparte del correo Cuando tenía que escribir Pero ahora dice ¿No podemos hacer una selfie? Sí, como no Pa, pa Quizá Ya es distinta la mano Pero Con respecto a lo de la De la mala función Es eso No Tengo un agradecimiento Muy grande al público Me siento muy querido Por la gente Eso es muy grande Para mí Es muy grande Con tantos años De De esta profesión Que tengo Que doy gracias a Dios Que Que puedo hacer Reír a la gente Y es Es grande De la misma manera Que con Jorge Muchas veces Criticado Él Con Jorge No Hemos trabajado juntos Nunca hemos den un sí Un no Él hace su trabajo Y yo el mío Y disfrutamos De lo que hacemos Yo disfruto De lo que hago Me encanta Me encanta Esa es la verdad Es un placer Es un placer Dame un minuto Si querés Arreglar un show con Jorge La única manera de hacerlo La única manera de hacerlo Es monicacoronaprod Arroba conmail.com Lo buscás por Facebook Hablá con Mónica Hablá con Mónica Es la más seria La única manera de que funcione Y después El champán las pone A mi moza Claro El champán las pone A mi moza En el teatro Premier con un elencazo Jay Mamón Que es un talento Gisela Bernal Belén Francese Virginia Gallardo Que es un bombón Francisco Delgado Belén Francese Por supuesto Nazareno Casero Matías Ramos Con la dirección De Reina Rich Y Francisco Delgado Y Francisco Delgado Con la dirección De Reina Rich Con la dirección De Reina Rich Y el aguante El aguante De Juanita Repeto Está ahí Con todo La verdad que Agradecido a ella Porque Es number one Ahí atrás Maneja todo Y es la asistente De dirección De la remanera Vamos a aprovechar Que la nombrás Para mandarle un beso enorme Que nos enteramos De su embarazo Y nos pone muy felices A todos Así que toda La mejor energía Desde acá Vos tardís Porque yo me siento viejo A mí Yo leo la noticia Sobre Juanita Y te lo digo en serio Para mí hace 5 minutos Que nada Que venía el programa Sábado Bus Con nosotros Yo no puedo entender La ves como una nena La ves como una nena Literalmente Literalmente Me cuesta un montón Bueno es jovencita Tiene 27 años 27 años Sí Una viejita Fue al médico Y tengo 87 Mi marido 88 4 veces por día Hacemos el amor ¿Es bueno o es malo? Mire No es malo ni bueno Es mentira Una pregunta Que va a hacerte En los dos minutos Que me quedan Si el año que viene Nosotros por suerte Nos sigue yendo bien Sí Va a seguir Y nos encontramos Acá otra vez Haciendo el programa Felices como estamos hoy Cuando te recibimos Y vos volvés también Sí El año que viene Y a lo largo de este año Todo te salió bien Sí Todo te salió bien Y venís ¿Qué me contás? ¿Qué tiene que pasar Este año Para que vos vengas Dentro de un año Y me digas Mirá me salió todo bien ¿Qué tiene que pasar? Primero tener salud Que es lo más importante ¿Cómo estás? Estoy bien Me operé Me operé de la oresta Mirá El cagazo Te digo La verdad No fue la operación Fue el rocín Cuando me llevaba En la camilla La gente que estaba ahí Al pelo Esa que van a estar Esperando turnos Todos me miraban así Digo La puta Me voy a la mierda Me tapé Me tapé Y dice Se murió Llego Llego a la sala De operaciones Y ahí está fresquito Por los microbios Está fresquito Víjole la zampini Está fresquito ahí Y yo estaba acá Y enfrente había una chica buena Así como vos Y cuatro tipos de blanco Estaba desnuda La chica Estaba por operaciones Le tocaban los pechos Le tocaban la cola Le tocaban todo La mía estaba toda cagada Y dice Doctorio falta mucho Para la operación No sé Somos los pintores Estamos mirando Fuerte el labio No pagas No pagas No pagas Si todo te va bien Salud y trabajo Gracias Salud y trabajo Salud Si te prometo Si después arreglamos Vengo un día por semana A atenderte a la gente A recibirlo Contar un chiste A cada uno que venga Siempre Eso lo hacía con galán Un día a Favaloro Empecé a contar chistes No entendía nada Favaloro Que todos mis nietos Mis nietos Mis bisnietos Estén bien Y verlos felices A ellos A mis hijos Y a mis nietos Y a mis bisnietos Me siento muy feliz Y que le vaya bien A todos No deseo el mal A nadie Que la gente disfrute Y viva Y disfrute De su trabajo Y de las cosas Que hace Que las haga bien Para todos los argentinos Fue fundado Era intendente Que no llegó De casualidad Mirá lo que te pedía Sampir La señora La primera dama Hoy te quisimos casar Con todos Con Cristán También Con los jugadores Seguimos con Cristóbal No te olvides La etaria Que tiene en serio Tiene más de mí Esta etaria ¿Por qué brindás Cuando brindaste? Brindó por mi mujer Que voy a ser Como amigobia Pero somos 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 los mismos Somos como hermanos Y a veces Nos queremos mucho Pero cada uno En su lugar Te cuesta Te está costando Cada uno En su lugar Pero es divino Y es bruja Cuando dice algo Ella te lo dice Hay que prestarle atención Tienen pocos amigos Como tristanes amigos Siempre se hablan con Muchísimas gracias Por haber venido A un placer Salud Salud Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para Colora Fuerte el aplauso El lunes Estamos en vivo Sí señor Bueno Buen fin de semana Bueno Sampiri El martes Estoy en el corso De la matanza Ahí está Vamos la matanza Ya estoy en el corso Disfrazado Disfrazado De pandereta Disfrazado De pandereta ¿Por qué? Con el culo Al aire Y sin careta Ay Dios mío Nos vemos el lunes El mismo A las 10 De la mañana Caen por fin Todos a la mesa Tienen el prensa Con la gente Es el aroma De cacerola Para morfar La cebollita Picada Fina Con mucho Queso Tomate Y eso Tan especial Un grido De plato Que va sonando Sobre la mesa De pandereta De pandereta